¡Hola! Vamos a continuar con más Dynasty Warriors. Así que eso, supongo que continuaré la historia de Way, que la teníamos a medio... Bueno, a medio, casi al principio. Esto va a ser largo. Pero bueno, sí. Si le doy a continuar, creo que nos saltaremos los vídeos del principio, no estoy seguro. Y volveremos a nivel 19. Y volveremos directamente a la parte del comienzo de la batalla, de la preparación de la batalla. Al final elegí allí a... Su... Bueno, Master Kakao, ¿deberíamos empezar? Sí. Ah, ¿tienes algo que decirme? Me quitaste a mi mano derecha, Dian Wei, pero... Éramos enemigos en ese momento, así que no te culpo. Pero espero ver un poder similar de tu parte. Muéstrame que tu inteligencia puede ser rival para el valor de Dian Wei. Demostrar que soy igual a ese gran hombre, sea una tarea difícil de cumplir. Pero eso solo hace que merezca más la pena. Ahora, te mostraré lo que valgo. No me acuerdo nada de la última vez. Básicamente matamos gente y... Lo que es más importante... Ya sé quién es el doblador de Yasu. Lo tuve que mirar a posta porque me estaba carcomiendo. ¿Y sabéis quién es? Es... Joder. Es... Mierda, ahora se me ha olvidado el nombre del personaje. Eh... Junpei. Es Junpei. Es la voz de Junpei. Y es extraño. Pero a la parte... Le pega. Honestamente. Es una buena voz la de Yasu. Y Yasu... Me gusta. Force, ¿estamos solo en YouTube? ¿No? También estamos en Twitch. Deberíamos estar en Twitch. Sí, no, sí. Sí. Estamos en Twitch también. Vale. Lo he tenido que mirar. Lo está emitiendo. Sí, vale. Perfecto. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Vale. Esas cosas las tengo que comprobar antes de empezar, pero no lo he hecho. Pero bueno, sí. Jugaré con Yasu. Me lo cogí al final y me gusta el personaje. Aunque honestamente solo lo conozco de cogérmelo en Wario Sorochi. Así que el de la historia sé poquito. Salvo esta escena. Lo de que moría de un wey y se unía Yasu y Yasu se vuelve el estratega de wey. En lugar de cómo se llame el tío este, que también es relativamente nuevo. Pero me importa menos. Yasu, tu ingenio es extraordinario. En esta batalla quiero no solamente ver tu ingenio, pero también... Todo sobre tu naturaleza. Lo que tú digas. Xiao Dun, no te he llegado a manejar. Eres uno de mis personajes favoritos de wey. No me gustan... Honestamente, no me gusta mucho wey. Me gusta... Más Wu y Shu que wey. Pero bueno. Hay algunos que también me gustan. O sea, Kaoren, Xiao Dun, me gustan... Yasu, desde que lo metieron en el 7, me parece que fue. También me ha gustado. No me gustan... Aquellos que atrapan a los otros con trucos en lugar de espadas. Pero Kao Kao quería un estratega, así que no se puede hacer nada. Todo lo que puedo hacer es... Trabajar para limpiar su camino de mi propia manera. Kao Kao, sao sao. Da igual cómo se pronunció honestamente. Le voy a decir Kao Kao nada más que para cabrear a la gente. Espero ver poder igual. Sí, eso ya me lo dijiste antes. ¡Wan Yu! ¿Qué haces por aquí? Aunque sí, estamos hallando a Shu en esta partida, lo cual es curioso. Todos los soldados y oficiales están llenos de energía. Este es el ejército del maestro Kao Kao. Pero no puedo dejar... No puedo... Dejarme quedarme... No puedo... Permitirme... Quedarme atrás. Mi... Hoja de la justicia cortará. O así, a acabar con ese traicionero Lu Bu. Y vamos contra Lu Bu, lo cual siempre es entretenido. ¿Yu Jin? Tú creo que también eres nuevo o no me suenas. Cheng Gong solía servir a nuestro señor. No puedo... Creer que comenzara a servir a Lu Bu. En Pyongyang. O desde Puyang. O como se llame el territorio ese. He oído que los eventos recientes son todo obra de Cheng Dong. Cheng Gong. Personalmente. Castigaré a ese... Malandrín. Mira que bien sincronizados están todos los soldados. Buen trabajo. Buen entrenamiento. Y el resto ya son genéricos. Me da un poco más igual lo que me digan. Vamos a comenzar la pelea. No iba a comprar armas. Las armas... No recuerdo qué armas tengo equipadas. Honestamente. Sí. Déjame cambiar el personaje para ver por qué no le equipe el arma. Joder. Lo he vuelto a hacer. Sí, gracias. Bla, bla, bla. Esto ha sido sin querer. Sin querer. No. Sí, sí. Yo te demostraré la fuerza y esas cosas. Es que quería... Cambiar el arma. Y no he cambiado el arma. Ni he puesto habilidades. En principio más crítico parece. Bueno. Más ataque. Aunque solamente tiene nivel 1. Más daño contra generales siempre es una cosa buena que poner. Y más distancia de ataque también. Más o menos. Wow. No tengo ninguna guadaña ligeramente mejor. ¿Qué tiene esto? Obtener oro cuando ataques a los enemigos que están en guardia. No veo por qué no. Y de arma secundaria. ¿Qué arma te puede pegar? ¿Quieres...? Uh, el... La vara de tres... O sea, seccionada en tres partes siempre está bien. Creo que tal vez... Típico que tengas el... El abanico de guerra como arma que te podría gustar. No me extraña. Uh, o palitroncho. ¿Quieres un palo? Es un palo. ¿Qué demonios? Me gusta el palo. ¡Palo! De velocidad con infierno que no sé qué hacer. Daño de fuego tiene sentido. Pues ya está. Ahora sí, estamos listos para la batalla. Más oro siempre es bueno, aunque no estoy gastando nada de oro. Luego cuando salgan armas de más nivel sí que merece la pena comprarlas. Etcétera, etcétera. Hablando de todo un poco. A lo mejor me venden alguna arma de nivel 2 de este personaje. Que siempre les cambia el diseño y siempre mola. Que no ahora mismo, que es un poco genérica. ¿Tienes... De lo mío? ¿Dónde estamos? Aquí está. No, espera. Esto es Daga Hacha. Esto es el arma de Yue Jing. Seguro. Aquí está. Sí que hay de nivel 2. Uh, con 3 ranuras. Veneno. No me pueden romper la guardia. Y... Me aumenta mucho el ataque, pero baja la defensa. Es tentador, pero es que es de velocidad. Y mi otro arma es de velocidad también. Si quiero hacer esto, necesito otro palo. Dame un palo. ¿Qué palos tienes? Si quiero comprar armas a posta. Que no estoy comprando nunca. Pero es que como solo tengo de nivel 1. Empieza a estar feo. A cierto nivel. Tener armas nada más que nivel 1. De fuerza de 2 estrellas, eh. Estrellas le digo, quiero decir puntos. No sé por qué son puntos. La clasificación. Muy probablemente le llame estrellas a los rangos de arma. Porque en el Orochi son estrellas. Y también sigue un sistema similar. Es ligeramente más rojito al máximo. ¿Cuánto me cuesta? Tengo pasta. O sea, creo que podría. ¿Qué hace furia? Oh, poder utilizar el ataque musu verdadero en cualquier momento. Pero no sé si va a funcionar como arma secundaria eso. Subir más ataque y bajar la defensa. Puedo coger dos armas que me bajen la defensa. O, uh, esto es bueno. Cuando me pega el enemigo, hago una onda expansiva que evita que me sigan atacando. Compremos el palo este. Me gusta ese palo. Y entonces, como ahora es de fuerza, puedo comprar el otro arma de velocidad. Y hacerlo al revés de como lo tenía. Me vas a comprar esta con tres cosas porque está bastante, bastante bien. Y ahora no sé cómo me equipaba yo a mí mismo. Aquí. Me vas a poner esta y me vas a poner este palo. Ligeramente mejor de nivel 2 que ya no parece una especie de abrelatas desgastado. La guadaña ya parece más o menos que a lo mejor puede cortar algo porque las de una estrella, honestamente, son un poco feas de narices. Y un palo que es ligeramente más rojo. Y me acabo de acordar. Mis combos X son C5 y C2. Vale. Pues eso. Ahora sí podemos comenzar la batalla. Y esta vez estamos en 20 de abril. Estamos en el 420, en el 420. Vamos a relajarnos. Porque el otro día estaba estresado nada más que traduciéndolo todo. Voy a decirlo ya. No voy a traducir la mitad de las cosas durante el combate. Voy a pasar de todo. Voy a ir a mis cosas. Y ya digo. Con tranquilidad. Ok. Parece que estamos... Parece que las cosas están listas como para atacar. Vamos. Entendido. Creo que estaba hablando yo. Vale. Echo de menos que no sea de tipo velocidad y tenga un doble salto extraño como en el Orochi. ¿Esta es esta partida? Un momento. No. Estoy recordando una partida del... Estoy pensando en una partida. Ah, pensaba que esta mecánica era de una partida del Samurai Warriors. Debe ser del Dynasty. Básicamente está diciendo. Va a ser difícil luchar... De igual a igual contra el Ubu. Ha habido muchas lluvias últimamente. Vamos a abrir... Las... Las estas. Las... Joder. Los embalses. Para inundar las cosas. Ya verás que risa. Así que eso. Pero yo jodía que en Samurai Warriors había una partida que tenía esta misma mecánica. Que había que inundar parte de la partida. Oh no. Planean abrir las compuertas. Pues sí. Vamos a inundaros la casa. ¿Qué te parece? Tampoco se presta mucha atención a lo que dicen. Ya, pero a veces he estado tradujendo todo. Porque es que el problema que tiene este juego es que están constantemente hablando. Se me olvida que mi C2 es bueno y debería poder usarlo. Que normalmente no lo uso. No está mal. ¿Y el C5? Me he pasado por uno. He hecho el C6. No son unos ataques espectaculares. Pero los ataques de la guadaña estas son buenos. Por lo general me gustan. Me voy a ver dando saltitos como tonto porque en el Warrior Sorochi si le daba dos veces al de saltar tenía un impulso hacia adelante y era un poco más rápido para moverse. Y por instinto lo voy a hacer. Acércate un poquito más. Gracias. Pero sí. Vamos a inundar cosas. Oh, el C4 no está mal. Para matar enemigos. Veamos el Musu. Ah, cierto. Los clones. Y aquí son como de agua. Es extraño el efecto que le han puesto. No puedo esperar a ver el Warrior Sorochi 4. A ver si han puesto las armas de la gente normales. Porque en el Dynasty Warriors 9 le han cambiado las armas a todo perro kiski. Y los han hecho a todos clónicos. ¿Cuántos más guardianes de la puerta podéis poner? Soy el maestro de las llaves. Ábreme. Aquí no lubus, solo sul... Sul... Pero mira, me han dado cuartos. Y eso es bueno. Supongo que tienes que traducir. Igual supongo que tienes que traducir. Creo que en la mayoría entendemos algo el inglés. La frase que me está diciendo es contradictoria. Dices, igual supongo que tienes que traducir todo. Creo que la mayoría entendemos algo el inglés. Que no. Ah, vale. Ahora. Pero la frase no tenía sentido. Ya, la mayoría de cosas voy a decirlo en plan general. Pues dicen que vayamos a abrir las compuertas y a dejar salir el agua. Y a inundar las cosas de inundar. Y con eso es más o menos se entiende, ¿no? Pues ya está. Solo que en los principios de antes de las batallas sí que lo traduciré, más o menos. Pero puede que me salte bastantes detallicos. Vamos aquí a matar gente y a no pensar demasiado. Mira, tenemos que bajar un puente por algún motivo. Bueno, vale. Aquí el estratega soy yo. He decidido que el plan no va a ser ese. El plan va a ser quedarnos en la base parados. Y va a pear. ¿Qué te parece el plan? Mira, vienen los enemigos hacia mí. Pues eso es bueno. Pero no debería quedarme demasiado tiempo parado porque de verdad van a matar a generales míos y eso. ¡Uh! ¡Guau! No había hecho nunca el doble triángulo. Es curioso este ataque. Nada más que para tocar los huevos. Por ahora no me está haciendo falta usar el palo. ¡Oh, no! Ballestas han sido activadas. Me encantan las ballestas. Tengo furia. Usemoslo porque sí. Contra enemigos normales. ¡Furia! No está mal. Pero he visto mejor en Musus. Ah, dice. Nuestros movimientos no han sido descubiertos todavía. Continuamos avanzando. Básicamente, estamos haciendo el típico plan de infiltración. La gente está llamando la atención por otro lado. Nosotros estamos entrando por la ruta alternativa. Nada más que para joder. Debería usar el palo. A ver. Dios. Qué buen Musu. ¡Ataque palo! ¡Ay! Creo que el salto cuadrado en el aire era bueno. Este ataque me encanta. No te cambies de arma. Este arma es el de uno de los estrategas de Wu. ¿Cómo se llamaba? Se me olvida el nombre. Zouyu. Zouyu. Algo así. Creo recordar. Puede que me equivoque. Pero me encantaba hacer este combo así. Para arriba. Y luego así. ¡Ja, ja, 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 ja! Con cuadrado en el aire. ¿Tienes tu plan de abrir las puertas y usar la agua contra nosotros? Nunca me permitiré que eso suceda. Van Leo, únete a mí y ya está, pijo. Vamos a llevarnos bien. Estás muy lejos. Ven a mí. No sé qué acabo de hacer. Supongamos que hemos hecho algo que habría falta hacer. Pero es como estoy listo para morir y hacer lo que queráis conmigo. Porque Zan Liao va a ser importante. Hemos abierto el agua. Ahora la gente está buceando. Pero como en este juego se puede nadar, honestamente tampoco es para tanto. Buen trabajo, enemigos. He abierto esto, no sé para qué. Pero vale. Derrota a Lubu. Vale, parece que el objetivo de repente ha cambiado. Uy, vamos a darnos un baño. Es curioso que me guste un personaje que hayan metido así nuevo. Generalmente no me suelen gustar los personajes así nuevos, pero el Yasuo me ha gustado. Esto está menos inundado de lo que esperaba. Esperaba que literalmente tuviéramos que haber pasado aquí nadando. Quieren huir. Evita que el mensajero, esto es muy típico, llegue hasta el punto de salida. Pero esta puerta está cerrada. ¿Alguien me abre la puerta? Ah, básicamente los soldados están hablando de... Si a Odun... Oye, ¿ese es el mensajero? No. ¿Dónde está el mensajero? Creo que ha huido. Ups. Ah, ¿qué es lo peor que puede pasar? Van a llegar refuerzos. Sí, el mensajero ha huido. Tiene que haber tomado otra ruta. Eh, vamos a ir a por Lubu. Pero se están peleando si a Odun y a Wanyu... No, yo voy a matar a Lubu. No, voy a matarlo yo. No, voy a ser yo. Y tú mirarás cómo lo hago. Y estarás dándome ánimos. Ir a... No, lo mataré yo porque... Ha traicionado la confianza de mi hermano. Porque se supone que... Liu Bei acoge a Wanyu. Durante... No sé, es como que le acoge. Como que le deja irse. O le da refugio en algún momento. Me parece. Y entonces luego le traiciona y captura su castillo. No hagas musus. Yo también sé hacer musus. Y no sé de qué está hablando. ¡Uy, Yao-chan! ¿Qué pasa si la mato otra vez? No es buena idea, que no. ¡Uy, Yao-chan! Solo por cabrear a Lubu. Sigamos spameando musus. Aún no tengo para spamear musus. ¡Y Yao-chan! En serio, te voy a matar a ti antes. Pero a lo mejor eso le vas a recuperar toda la vida a Lubu. Y no es una buena idea. Pero solo porque me puedes soltar armas. No, no hagas cosas. ¡No! ¡Ah, mierda! He matado a Lubu sin querer. Perdón, perdón. Lubu, ya no eres como antes. Ea se ha librado. ¡Oh, además ese arma es más del primer nivel! Lubu, tu fuerza es maravillosa. Luego lo traigo. ¡Ah! 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 No te preocupes. Él sabe lo que está haciendo. Y no te preocupes. Y no me hagas lo que está haciendo. ¿Qué significa la fuerza para ti? ¡Ah! Eso es fácil. Necesitas la fuerza para luchar, ganar y tomar todo. La fuerza es la capacidad de hacer lo que crees en una realidad. Esta escena ha cambiado. Antes no era así. No recuerdo si éste acaba traicionando o no, pero... Pongamos esto en pausa. Odio que no haya voces en esta parte. Como, dejadme que os haga una pregunta a los dos. ¿Qué significa la fuerza para vosotros? Y es como... Y Zhaoyun... No, Zhaoyun, joder. Xiaodun. Dios, Adama... Sí, Xiaodun, vale. ¡Mi señor, no! Como en plan que va a dejar a Lu Bu vivir. Y es como, ¿qué es la fuerza para vosotros? Pues... Ah, eso es fácil. La fuerza es lo que hace falta para ganar y para luchar, ganar y llevártelo todo. Y Zangliao. Espero no equivocarme con los nombres, porque tengo un cacao con los nombres estos chinos que son parecidos a algunos y complicados. Pero sí, Zangliao, sí. Es la fuerza, es la... Es lo que hace falta para hacer que tus metas o tus sueños se conviertan en realidad. Y asesinan a Lu Bu. O sea que Lu Bu... Muerto. Ya está Lu Bu. Se acabó Lu Bu. Pero honestamente, en las últimas batallas era bastante más fácil que normalmente. En anteriores juegos Lu Bu lo mantenían chetao. Siempre era un enemigo bastante difícil de matar. En la primera batalla como en la última batalla que luchas contra él. Siempre era un enemigo más difícil que esto, yo recuerdo, pero bueno. Aquí lo hemos matado un poco sin querer. También éramos 50 contra 1, pero bueno. En otros juegos lo mantienen más fuerte durante más tiempo. Pero bueno. Entonces Zangliao es una de nuestras filas. Entonces están hablando Wo, Sia o como se llame, Iyasu. Si entonces Lu Bu le cortaron la cabeza y Zangliao se ha unido a nuestras filas, pensaba que Cao Cao quería poder, ¿verdad? ¿No es Lu Bu el guerrero más fuerte de por aquí? Dice... Sí, pero no puedes convertir en aliados a alguien en quien no puedes confiar. Así que eso. Y poco más. Yo creo que eso es todo. Básicamente. Así que no más Lu Bu. Pero sí Zangliao es un personaje que me gusta y me gustaría usarlo eventualmente. Pero bueno. Cao Cao se unió a las fuerzas con Liu Bei y derrotaron al demonio Lu Bu en Xiapi. Así que se acabó Lu Bu. La tiranía que comenzó bajo Don Zuo por fin llegó a su fin. Dos años después Liu Bei llegó a Su Chang como parte de una trama para asesinar a Cao Cao. Sin embargo el plan acabó en fracaso. Cao Cao persiguió al Liu Bei que estaba huyendo y de nuevo llevó su ejército a Xiapi. Consiguió acabar con las fuerzas de Liu Bei y... Oh, esto era ya, Dios. Joder, pensaba que había más cosas entre medias. Consiguió expulsar a las fuerzas de Liu Bei y dio la bienvenida al hermano jurado. Básicamente lo del juramento de los hermanos es una cosa bastante importante en toda la historia esta de los tres reinos. En la que Liu Bei, Wang Yu y Zanfei hacen un juramento. Que se verá el juramento de los cerezos. Que se acabará viendo en la historia de Su. Siempre se ve. Es una escena obligatoria. En la que juran. Es como que aunque nacimos en días distintos moriremos el mismo día. Y juran como que son hermanos. Aunque de distinta madre. Pues eso. Dio la bienvenida a Wang Yu en sus rangos como un oficial invitado. Así que puede que tengamos Wang Yu. Y Wang Yu está bien. Está cheto. Además de sus tropas de élite y sus bravos generales. Ahora tenía al guerrero sin parangón Wang Yu a su lado también. Con todas estas unidades a su disposición. Cao Cao se fue a luchar contra Yuan Shao en batalla. Mientras tanto Yuan Shao preparó a su enorme ejército en las vastas llanuras de Hua Bei. Sin embargo, con su reciente momento, con el reciente impulso que tenía y la fuerza a su disposición. Cao Cao tenía una victoria casi asegurada. Determinado en volverse el dueño de las llanuras centrales, Cao Cao, se fue al campo de batalla en Guangdu. Los corazones de Cao Pi, Yue Jin y Guo Jia. Estos tres, ¿por qué? No se ha hablado de ellos en ninguna de las escenas anteriores. Esperaba un Wang Yu. Y a lo mejor Zhang Liao. Pero bueno, los corazones de Cao Pi, Yue Jin, Guo Jia y otros seguidores de Cao Cao cantaron para prepararse para la batalla. Sí, ok. Tenemos a Cao Pi, Guo Jia y Yue Jin. He utilizado a Yue Jin, a Cao Pi no lo he usado todavía y Guo Jia tampoco. Así que, al azar. Pero honestamente prefiero de estos tres a Cao Pi. Que por lo menos su arma me gusta. Aunque creo que le cambiaron los movimientos después del Dynasty Warriors 5. Yue Jin, no. A ti no te toca, Yue Jin. No seas... No chupes cámara. ¿Está posible? Qué tío. Vale, Guo Jia. Creo que tuya Abba, sí, como una especie de caña de pescar extraña. Empiezan a meter objetos raros con nuevos personajes. Fantástico. ¿Tengo algún arma mejor de este tipo? No. De armas secundarias, sin embargo, vas a llevar... La espada curva me está tentando. Espadas dobles siempre está bien. Uh, este arma no sé cuál es. Ya está. Elegida. Espadas dobles, pero distintas. A lo mejor son distintos tipos de espadas dobles. A lo mejor son las de... No lo sé. Pero lleva... No, mentira. He dicho que es como una caña de pescar. No, estoy pensando en otro personaje que es de Lorochi. Este creo que lleva una especie de como... De palo de estos de jugar al billar. Pero extraño. Ya veremos los movimientos. No me acuerdo. La que tengo es de velocidad, ¿no? Pues de tierra. A tomar por saco. No tengo ningún arma de más rango de este tipo, ¿no? Bueno, no importa. Habilidades. Ataque. Cuanto más pronto se mueran los enemigos, más mejor. Aumenta resistencia a ataques elementales. Nah, prefiero más rango. ¿Publicas algún horario en algún lado? Generalmente en los live streams. En Twitch suele haber... El día siguiente a qué hora va a ser. Pero por ahora va siendo más o menos siempre el mismo horario. No tengo ningún horario fijo, pero es más o menos siempre a casi la misma hora los live streams. Te voy a dar vida, ¿por qué no? No he comprado armas de rango 2, pero bueno, espero que no haga falta. No he comprado armas de rango 2, pero... Yan Jin, están bajo el control de las fuerzas Yuan Chao. Empezamos a la raíz de estas localidades. Si sucede en tomarlas, entonces tendremos nuestro caballero. Ok. Estoy seguro que los enemigos no van a dejarnos tomarlas. De acuerdo. Es donde viene nuestra diversión. Alguien para atraer su atención, por venir a ellos de nuevo. Oh, en ese caso... Quizás pueda ser tan boldo como sugerir a mí mismo el trabajo. Ok, pensaba que iba a ser Guan Yu. Vale. En resumen. Creo que ya lo sabéis, pero estamos... En cierta... En bastante desventaja numérica. Ahórranos los detalles, las cosas que ya sabemos. Cuéntanos tu plan. Ya su permíteme. El... Hay dos cruces, no me acuerdo los nombres que ha dicho. Que están en poder, en posesión de las fuerzas de Yuan Suo. Si atacamos ahí, les tendremos bloqueados. Dice, pero bueno, no nos van a dejar simplemente coger esos cruces de camino, ¿verdad? Dice, no, pero ahí es donde entra nuestra distracción. Alguien tendrá que ir a hacer un ataque frontal para distraer al resto de las tropas. Y entonces, pensaba que iba a ser Guan Yu porque es más grande que un pino. No, pero no. El otro este, como se llame, que siempre olvido el nombre porque es nuevo y no lo conozco. Dice, ah, entonces permitirme el atrevimiento, pero me propongo a mí mismo para la distracción. Ajá. Buen trabajo, máster. Ah, Yue Jin. Pues eso. Maestro Yue Jin. Gracias por ponerte voluntario. No es nada, solo que pensaba que podía ser útil como un peón para sacrificar. O no, no habrá ningún sacrificio. Si esa línea se rompe, el enemigo tendrá un camino directo hasta el maestro Kaokao. ¿Qué? Las fuerzas principales estarán dando la vuelta por Bai Mai Yanjin. Esos son los dos caminos. Así que no esperes ningún refuerzo. El destino de nuestro maestro está en tus manos. O sea que tendré que volver a... Porque lo pasará mal. Tendré que volver a ayudarle seguro en algún momento. Así que contamos contigo. Oh, no. Parece que me he ofrecido voluntario para el rol más importante. Ja, ja, ja. Pues eso. Buen trabajo. Viendo solamente el tamaño de nuestras... De nuestros ejércitos tenemos una desventaja clara. Darle la vuelta a eso con alguna estratagema es el trabajo de un estratega. Eh... ¿Kao Pi? Eh... Dios, dejar de tener afán del protagonismo los otros dos. Tu primera pelea. La época de Yuan Shao ha terminado. No será capaz... De... Doblegar al reino. ¿Yuejin? Oh, no. Parece que me he puesto voluntario para el rol más importante. Yuan Yu. ¿Tú has venido a qué? Mata gente. Sé útil. Soy Yuan Yu. Pues... Fui... Nombrado... Oficial... Invitado del maestro Cao Cao por un motivo. El maestro Cao Cao me trató con... Extremada gentileza en el pasado. Utilizaré... Mi... Mi filo para repagar... Para repagar esa deuda. Pues eso. Que Yuan Yu, el hermano jurado de Liu Bei, el líder de otra facción, está aquí un poco tonteando con otros ejércitos así. ¡Ey! Si somos colegas. Si pasa algo me contratáis, ¿no? ¿Eh? ¿No? ¿Tal vez? Vale. Eso espero. La velocidad y el coraje serán un factor decisivo en esta batalla. Contaré con tu fuerza. Maravilloso. El resto son soldados genricos que dirán mamarrachadas. Maestro Yue Jin siempre es el primero en la batalla. Estoy... Me aseguraré de ser el segundo. Vale, mira. Ese tiene valor. Será el primero en morir. Buen trabajo soldado. Necesitamos a más... Peones... De sacrificio como tú. Y a lo mejor debería comprar mejores armas, pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Este personaje no lo controla, no me sé sus ataques, pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Por lo menos ya no hay lubo involucrado en esta pelea. Pero espero que me den más armas y no te voy a comprar muchas, que el dinero tampoco te creas que sobra. Hora de irnos. Vamos a asegurarnos a pasarlo bien ahí fuera. ¿Entendido? ¿Qué clase de ataques tenías tú? Ah, sí, ya te... Oh, sí. El Máster Yue Jin va a sacar al enemigo. El Máster Guan Yu y el Máster Li Dian. Por favor, manejad a Ma y el Má. ¡Oh, ya! Debía estar en Dynasty Warriors 7 también, porque creo que sus ataques me suenan. Y ya digo, no he jugado al Dynasty Warriors 7, creo que casi nada. Me puede sonar de Warriors Orochi 3. Pero sus ataques me suenan. Las bolicas, que invocabas bolicas, miralo con triángulo. Y luego no me acuerdo para qué servía invocarlas. Podías hacer ataques que tenían más bolitas involucradas al final y entonces quitaban más vida. Pero es un sistema de movimientos un poco raro, de los ataques que tiene este enemigo, este personaje. Esta puerta está cerrada. De hecho, tengo que ir para el medio. Un momento, pero ¿nosotros no somos las fuerzas de distracción? O sea, perdón, ¿no somos las fuerzas que vamos a ir por el lado? ¿Por qué me estás mandando hacer la misión de distraer? Hola, he venido a matarte. No sé muy bien por qué, pero bueno. Ok, estas espadas dobles hacen ataques bastante más raros de lo que pensaba. Usan clones para casi todo. ¡Oh, Dios! ¿Qué es este arma? No sé qué personaje las utilizará. Por el aspecto parecen dos espadas normalitas, pero no lo son. Me parece que son bastante extraños. Va a cambiar de arma, vale, no. Pero mira que ataques más raros. Bueno, sí, ahora voy al objetivo que teníamos que hacer, perdón. ¡No hay nadie dentro de las fuerzas de Yuan Shao que está dispuesto a probar su fuerza contra mí! ¡¿Estas espaciosos? ¡Quién, déficit a esas fuerzas y provee la fuerza de nuestras fuerzas! Vamos a comprar un caballo mejor. Casi corro yo más rápido que él. Las fuerzas de Yuan Shao están yendo a por Yue Jin. Han picado el anzuelo. Ahora es el momento clave. Una bola gravitacional, no lo recordaba. Los dos enemigos estos. Se alternan con el arma que les afecta y la que no... ¡Au! Bueno, vale, ya. Pero básicamente... Yue Jin... Nunca me acordaré bien del nombre. Es como, venga, no hay nadie en el ejército de Yuan Shao que se pueda medir conmigo, que quiera medir sus fuerzas contra mí. Entonces, como más que arrogantes. Tosa por él. Y es como, vale, han picado el anzuelo, vamos a hacer nuestras cosas. Estupentástico. Vamos. Ahora sí, vamos a ejecutar el plan. Que yo estaba mi rollo matando gente. Pero mis armas quitan poquito. Me arrepiento ligeramente de no haber comprado mejores. No, usemos la furia. Esta tiene hiper armadura. Que es cuando tienen la especie de escudo rojo alrededor del cuerpo. El aura de furia. Nunca me gustan los musus del modo furia. No me parecen tan buenos. Prefiero el normal. Pero no espero que esta pelea sea muy difícil. Yuan Shao siempre lo ponen como si fuera un personaje de coña. El, uh, soy noble. Mirarme que noble soy. Pero luego en la pelea nunca hace ni el huevo. Así que imagino que este escenario no será muy difícil. Hemos llamado ya aquí la atención, pero la puerta no se abre. Teníamos que ir al otro lado. Pero pensaba que éramos ahora sí el grupo de distracción nosotros. Bueno, lo que sea. Cuenta bajo equipo. Continuemos. Mientras tanto en la derecha... En la izquierda del mapa quiero decir sí que hay enemigos. Y ahí sí que es donde está Cao Cao. Pero bueno, que es lo peor que puede pasar. Cao 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 me hubiera gustado usarlo. Me gustan las espadas dobles que lleva, que se unen. Aunque me gustaban más sus movimientos en Dynasty Warriors 5. El personaje en sí mismo me da un poco igual. El arma no me disgusta. Pero me parece que le cambiaron los movimientos en el Dynasty Warriors 7. Y, consecuentemente, en este. ¡Oh, Wanyu! ¡Mata gente! Así, vamos a pegarles tocadas. Con el palo. No, estoy haciendo ninguno de mis ataques X. No me acuerdo de cuáles son. Aunque acabo de hacer uno ahora mismo. ¡Ah! Hemos capturado los dos cruces. Vale. O sea que el despiste era por la izquierda. No estábamos en el grupo de despiste. Estábamos en el grupo de tocar los huevos. Vale. Entendido. Si hubiéramos cogido a otro personaje seguramente las misiones hubieran sido distintas. Hubiéramos tenido que defender. O algo así. Y esperar a que el resto de grupos hicieran los otros dos capturas. Eso sí que pasa. Con distintos personajes puede que las misiones en las partidas sean diferentes. Está muerto, como se llame. Oye tú, como te llames. Muérete. Se ha rendido un oficial de los suyos. Guay. Traiciones siempre molan. Quítate la defensa. No es posible. Oye, no corras. Ah, mira. Se des mi triángulo en el aire. Uy. Me gusta. Pero ya digo, este arma luego no tiene... Hubiera estado bien que en la guerra de verdad hubieran llevado armas ridículas como esto. Hay uno que va con un pincel gigante. O sea que... Tiene posibilidades. Hubiera sido entretenido. Hay gente que va con cosas ridículas. Y luego dice, no es que el 9 lo queremos hacer realista. Pero qué realismo. Tú te das cuenta de que tenéis a un tío con un palo. Jugando al billar en lugar de peleando en serio. Venga, ¿quién quiere jugar al billar? Mirar las bólicas gigantes metálicas de algún motivo. Por algún motivo, vamos. ¿Alguien juega a Dynasty Warriors por el realismo? No entiendo de qué se van a hacer con el 9. Si sabes que eres un juego ridículo. Aprovecha tus puntos fuertes. Y pon cosas más ridículas aún. Aunque ya se están pasando un poquito con armas extrañas en este juego. Pero yo qué sé. Tiene su encanto. Oh, Liu Bei. Contra Wang Yu. Interesante. Agh. Vale, eso es malo. Wang Yu. Se está yendo del campo de batalla con Liu Bei. Pero creo que huye del campo de batalla, no nos traiciona. Eso es bueno. Pero lo que acaba de ocurrir es que se ha encontrado con Liu Bei. Y Wang Yu ha dicho... Wang Yu. O sea... Cao Cao, ya he pagado mi deuda contigo. Me iré del campo de batalla. Me volveré a unir al grupo del bando de mi hermano. De mi hermano Jurado, vamos. Por lo menos no tenemos que luchar contra Wang Yu. Así que eso está bien. Pero esperaba que teníamos que luchar contra él. No recordaba que Liu Bei estuviera por aquí, pero vale. Creo que tenía que proteger a alguien y no estaba protegiendo. Creo que tenía que proteger a unos para que hiciera un ataque con fuego. Y no los he defendido. Agh, por no darme cuenta, por no fijarme en las cosas. Demasiado. Dios mío, que poco quitan mis armas. Muérete, anda. Y tampoco, pero es una bola de billar, sí. Es una bola gigantesca, metálica. Eso te lo meten con ello y debería doler, quieras que no. Por mucho que suene ridículo. Oh, puedo hacer ese mejor ataque en el aire. Espera, quiero matarte con mi ataque en el aire. Mierda, sin querer, te rompí la defensa. Porque me da cuenta que tira varias a la vez si lo hago así. Pero hay que hacer mucho preparativo para que los ataques de este tío tiren varias bolas a la vez. No sé si merece la pena. Hay personas que no le hace falta. Deberíamos ir para la izquierda. Se está liando en la izquierda, pero bueno. Vamos a ir a por quién nos... A por qué nos encontremos. En eso tenéis razón. Dice, duele de por sí una bola de billar normal si te dan con ella. Pues eso es verdad. Así que imagino una gigante y probablemente medrálica. Aunque honestamente no suenan muy amenazantes. Porque suenan como si fueran... Como si fueran bolillas enanas de estas de... No, no, no cambies de arma. Ha cambiado de arma. Como si fueran... Ese sonido que hacen. Como si fueran las típicas bolas, estas anti-estrés que hay en las oficinas. El típico juguete este que son así... Tres bolas. Y una de ellas golpea. Y la fuerza... Pasa a la última de la fila. Honestamente no suenan muy amenazantes. Pero... Mira, supongamos que matar matan. Tu, 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 tu. Vale, sí. Hay gente en peligro. Joelín, todavía estás por ahí liándola. Voy a rescatarte. Venga. Caballo. Mira que lento es mi caballo. Luego se pueden comprar mejores caballos que yo sepa. A ver si me dan la opción. Porque eso siempre es una inversión. Y luego está la típica opción de que siempre es difícil... Que siempre hay alguna forma secreta de hacerlo. De desbloquear a Red Harry, el caballo de Lubuk. Que siempre es el mejor caballo de todos en 100.000. Que corre muchísimo. Arrambla a todos los enemigos. No puede ser detenido. Y además quita un huevo. Porque Red Harry ya está cheto. Spamemos muslo que me han dado un montón. El billar es uno de los principales motivos de peleas en los bares. Así que digo yo que son armas de guerra quieras o no. Pues... Un poco. Tiene lógica. Tiene cierto sentido. Y que te metan con un palo de billar también duele. Claro. Que no son tan resistentes como estos. Se hubiera roto ya cinco veces. En la cabeza de alguien. Oh, Zenji. Un momento. Zenji estaba en el bando de... de... de Yuan Shao. No me acordaba. O sea, ¿qué es esto? ¿Estás intentando seducirme? Pues sabes que sí. Kao Pi por lo menos. Y creo que Kao Pi debe estar ya en el campo enemigo. Kao Pi no corras tanto. Que mira nuestros aliados como van. ¡Ah! ¡Zangé! ¡Mi elegancia en combat es un paralelo! ¡Enférdate a mí en batalla! ¡Mi elegancia en combate! ¡No tiene parangón! ¡Ya se te ve! ¡Pareces Vega o macho! De hecho, tu arma recuerda bastante. No entiendo por qué te pusieron en este juego traje de torero. Pero... Sí, ¿por qué no? ¡Vamos a darnos prisa! ¡Vamos a darnos prisa! Esto es el romance de los tres reinos. Sí, básicamente la entrada no está por el frente. Está por el lado. Y yo estoy empanado. ¡Abra un paso! ¡Vengo a jugar al billar! ¿Quién quiere echarse una partida? ¡Venga! Quien pierda, paga la siguiente ronda. Echarle 20 duros a la máquina. ¡Vamos! En la primera invito yo, pero luego el que pierda paga. Esas son las normas del VAR. Así que... ¡Vamos! Y Kaupi me parece que está de folleteo por aquí dentro. ¡Oye, Kaupi! Deja... Deja a Zenji hacer sus cosas. Mírala. ¿Ves? Míralo, los dos junticos. No puede ser de otra forma. ¡Uh, de amarillo! ¡Qué raro es! Veros con colores de las distintas facciones a los personajes. ¡Au, au, au! Tiene sentido, pero sigue siendo raro. Ya volverá, no te preocupes. ¡Oh, me ha dado su arma! ¡Esta es la que usa las flautas, por cierto! ¡Armas de batalla! ¡Flauta! Hay otra con un ARPA. O sea, que no os preocupéis. Y sin embargo, el más ridículo de todo este ejército es Yuan Shao. No, no hay ejército que tenías montado. El de la flauta. Vega. The Street Fighter. Vestido de tolero. Kange también. No os preocupéis que va a volver a salir. Y Yuan Shao. Es... Un All Stars. En toda regla. Usemos la furia. Usemos la furia. Oye, no hagas cosas. La flauta es el mejor alma del mundo. Pues la flauta en alguno de los juegos estaba cheta, porque como ataca con ondas de sonido, era bastante por culera. Me acuerdo que en el Minas T-Warriors Online la gente se lo cogía. Y era muy tocahuevos. Pues como si a Aura, Aura... Y además que es un Aura alrededor suyo. Y le crea como un Aura defensiva. No sé dónde estás. Ah, aquí estás. Yuan Shao. ¿No te importaría morirte? Ah, perdón. No llegué a cambiar de arma. Au, 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 au. Te mataría de la única forma que se... No. Villar. Uy... No. No te cubras. Joder. No seas así. No seas... Vamos a llevarnos bien. Me he pasado. Quiero matarte ridículamente. Déjame. Deja de cubrirte. Así es como... Gracias. Ah... No hay que ser tu amigo desde que nos fuimos niños. Yo, con el nombre nobre de la Han. Tú... Venga a ser debajo de mí. No digas nada más. Te diré menos de un hombre. Un nombre noble. Trabajador. Toda esa fuerza. Y aún así, trataste de traer una tierra que ahora ha pasado mucho. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? El verdadero facto que no entiendes es la razón por la que has perdido. Este es nuestro final bien. Tú serás otro paso en mi camino a la regla total. Ah, no. Pensaba que hay más escena. Esa fue casi la victoria perfecta. Me ha impresionado de nuevo, joven maestro. Ah, este... Dios, no me acuerdo del personaje nuevo, su historia. No me acuerdo. No me acuerdo. Creo que pensé un poco más difícil. Ven. El balance de poder se va a cambiar dramáticamente. 겠�iga. Elیں. Deja que nuestras estrategias serérer a nuestro lord hacia el Sommet. leave. Maravilloso ¿Ahora sí? Vale En resumen Si ha con que has venido a matarme por fin Cao Cao A mí que somos amigos Desde que éramos chiquillos Y es como No digas ni una palabra más o pensaré menos De ti como un hombre Y eso es como que se pone en ridículo Y es como No volveremos a hablar más Tú serás solamente un escalón más En mi escalada hacia La dominación total Y entonces fuera están discutiendo Creo que me salta alguna frase pero vamos Y fuera están discutiendo Los dos típicos estrategas Si ha sido casi la victoria perfecta Me sigues impresionando joven maestro Y entonces le pega un desmayo Y dice Ah creo que he pensado demasiado en esta última batalla Venga Ven conmigo Elevaremos A Cao Cao Al Sumun Pero es como que le va a dar A lo mejor He pensado demasiado en esta última batalla Y así te va a dar un aneurisma De pensar en la batalla Y creo que es que se va a morir en breve Si no se muere literalmente fuera de cámara En la típica discursión esta Pero no recuerdo Guosia que coño hace en la historia Porque es relativamente nuevo el personaje Solamente me conozco la más o menos historia de los clásicos Así que los detalles Las minucias de cuando muere cada uno de los personajes estos De los que son nuevos No tengo ni idea Cao Cao derrotó al Al Enorme ejército de Yuan Shao En Guangdu Y se hizo con el control de las Planicias de las Llanuras centrales Así que mira que cacho terreno más bonito Tenemos Paweia Esto sirvió para anunciar El nombre de Cao Cao a todo el territorio Mientras tanto el hecho de que Yuan Shao No hubiera Oh Oh Mierda Me he equivocado de botón Y he saltado La escena Ups No puedo volver para atrás Por supuesto Inventémonos el contexto ¿No? Oh No puedo volver para atrás Me he saltado la escena sin querer Pero Pasaron cosas Y salieron enemigos Y como ya he utilizado a Yasu Y a Cao Cao Voy a utilizar a Zanliau Que además me gusta Tenemos algún hacha doble mejor Vaya que si tenemos Para elegir además Esto va a ser rayo Efectivamente Prefiero el rayo Y De secundaria que podemos coger Digamos que querían seguir conquistando cosas Y ya está Pues sí Básicamente eso Te puedo poner tonfas O La pica Ah esta pica Es de que personaje Del tío este De Wu Se me ha olvidado el nombre Tal vez O la labarda De Lubu Porque sí La labarda de Lubu Está reservada Para Lubu Está feo Cogérsela Con otros personajes Creo que voy a coger Creo que voy a coger Que no lo he cogido todavía El Mira aquí está el pincel Demasiadas armas Demasiadas armas Oh Estoy pensando Tal vez Las tonfas va a ser un poco ridículo ¿Por qué no? Tonfas Mira Ah Ah no Pero no son las 12 tierras Vale Ah me pueden soltar velocidad Esto es una buena combinación Los enemigos que mate Los generales que mate Pero hay que conquistar cosas No recuerdo quién es mi rival Ni sé qué es nada Vamos para allá Habilidades Las típicas Daño contra generales Daño Rango de ataque Y Resistencia contra disparos Que siempre me fastidia Espero que haya algo más de contexto Antes de empezar la pelea Porque no me he enterado De la historia sin querer Estamos en el Monte Bail En el Monte Bailiang No sé por qué Oye tú estratega ¿Para qué hemos venido aquí? Me lo puedes recordar No estaba prestando atención Me dormí cuando estábamos haciendo La típica reunión de generales Y eso Para ver qué demonios Hacemos aquí El maestro Go Wojia Ha estado tocando De forma extraña Estoy preocupado Sí, seguro que no se va a morir En breves No podemos Aceptar No podemos permitirnos Que se esté desmayando Por ahí Mantén Manténle Échale un vistazo A ver cómo va El maestro Wojia Sí Ah mira Es el que va a comenzar la batalla Curioso ¿Sacado? Voy a dejar esta batalla En manos de Wojia Sí, pero ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué hemos venido? Me dormí Esperaré A ver cuál es el resultado Aquí La inteligencia Del maestro Wojia Ciertamente Floreció En este caos Es El mejor estratega Que tiene nuestro ejército Todo eso me parece estupendo Pero ¿Tú me puedes chivar A que estamos aquí? Aunque el maestro Zan Liao Es un nuevo recluta Nuestro Soy yo Zan Liao Nuestro señor Confía en él Granmente Tenemos muchas expectativas Puestas en él Soy yo ¿No me reconoces? Soy el único tonto Que ha vestido De esta forma ¿No? ¿El bigote? ¿No reconoces el bigote? Sé que tú también tienes Un buen bigote Pero es la envidia La que habla Al hablar De mí en tercera persona Como si me estuvieras ignorando Sabes que el bigote Lo he visto yo mucho mejor ¿Dónde va a parar? Y el sombrero este De pirata también El maestro Wojia Y el maestro Yasu Se han convertido En buenos amigos Y pensar que el maestro Wojia Estaba observando El maestro Yasu Es difícil de imaginar Eso Después de verles ahora Sí Esto va a ser batalla Morirse Wojia Pero no sé Qué más Una vez que el gran clan Yuan haya Haya Caído La victoria en Wandu El gran El una vez Gran clan Yuan El de Yuan Shao Por fin ha caído La victoria en Wandu Es una muy grande Y muy importante Para nuestro señor Sí, mira Yo voy a ver Lo que esté en rojo Lo mato ¿No? ¿Ese es el plan? Ese es el plan Buen plan Chicos Vamos a por ellos Oh, parece que Tienes todo listo Sí, sé lo que estoy haciendo En esta pelea ¿Tienes un minuto Para escuchar mi plan? Definitivamente Por favor Los tres hermanos Yuan Se están escondiendo En esta montaña Primero Iremos a capturar La base de la montaña Oh no Esta es la típica partida De la montaña Que es súper cansina Vale, no Espérate A lo mejor han cambiado El diseño del mapa Pero esta partida Es la típica Que tenía un diseño Que literalmente Había que escalar La montaña Dando vueltas Y era larguísima Espero que le hayan cambiado El diseño En la partida En el Dynasty Warriors 8 Primero Capturaremos La base de la montaña Para hacer que salgan Entonces Si podemos Separarles Seremos capaces De arrinconarles Y derrotarles Individualmente Ahora vamos a comenzar Nuestra batalla Con la familia Yuan Acaba aquí Ah, que quedan más Yuan Guay Oh Dios Es grande No recordaba Que el monte este Fuera tan desértico En otros juegos Pero Si no recuerdo mal Ah, mira Zenji Ya se ha unido a nosotros Hola Zenji ¿Cuándo te has unido? Seguramente Te uniste en el vídeo Que me he saltado Pégale con la flauta A la gente Buen trabajo Y creo que Estas actividades Se nos tenía que haber unido También el Ay, se me olvida el nombre Vega De Street Fighter Efectivamente Esto es Sí Esto es importante Este ataque es muy importante Sigue haciendo lo mismo Que hace en el Warrior Sorochi Me sube Me aumenta El ataque La velocidad de ataque El ataque 3 El C4 De Zang Liao Me aumenta la velocidad de ataque Y la velocidad de movimiento Así que Este ataque será El que spamearé En cualquier momento Para simplemente Poder correr más ¡Wiii! ¿Qué lentas son las hachas? No si hago el C4 Y es De la forma Que hay que manejar Este personaje C4 Todo el rato Porque entonces Se vuelve bastante rápido Y eso es Bueno Así que será El único ataque Que haga en todo momento ¡Oh! Este ataque se lo han cambiado En el Rochi era uno distinto Y las tonfas Creo que son un poco más lentas Porque las tengo puestas No de velocidad Y El personaje en sí mismo Ah Y además El arma esta Tiene una cosa especial Que cuando cambias De otro arma A este arma Hace torbellinos Y entonces Tiene más rango Este arma es bastante buena Me gusta este personaje Pero me gusta más Cuando Tengo velocidad Para correr ¡Yuuu! Wario Sosye De la saga Dynasty Warriors Es una mezcla entre Dynasty Warriors Y Samurai Warriors Más Más personajes extra Porque no había Suficientes personajes Y tienen como Chorrocientos personajes Número real No sé dónde estoy entrando Pero hay que matar gente Ah, tú Y en el Wario Sosye Me parece que El efecto de aumentar La velocidad También afecta Al personaje Al que cambies Puedes poner El efecto de velocidad Con Zang Liao Y luego cambiar Otro personaje Y otro personaje Más rápido Todavía Y eso sí Siempre es bueno No tengo buenos ataques Con este arma Pensaba que ese ataque Continuaba No es la Stonefang No sería la mejor Decisión Excelente Se me olvida utilizar F4 Para correr más Me pregunto Si esto le afectaba Al caballo Por esto No hay tienda Acabo de todavía Mira El caballo No me pilla Prueba esto Este muso Además también es bueno Uy Tiene muchísimo rango Se me olvida Se me olvida probar Los musos En el aire De la gente Que muchos Tienen Y a lo mejor Este tendría sentido Que tuviera Tiene Eh Prefiero el muso Del suelo El buen Tebajo Se han liado Usar personajes Que sí que sé Más o menos Manejar Es entretenido Y muere Gente y cosas Caballo Realista Uuuu Me abres la puerta ¿Verdad? Sí, ¿no? Y ya está Prácticamente muerto Pero recuerdo que Y también es el También es el Bando de Güey Que Zangliau Usualmente No llevaba Dos hachas Zangliau Creo que antes Llevaba una lanza Y había otro personaje De Güey Que era el que Llevaba las doble lanzas Y luego se cambiaron Las armas Por algún motivo Me parece que ahora Lleva una especie De De palos Pero Luego aparecerá Pero había otro personaje Que era el que Utilizaba las hachas dobles En el En el Dynasty Warriors 5 A ver si sale En la historia Para acordarme de su nombre Que ahora mismo No me acuerdo Muchos de los nombres De los personajes Al final Los acabo mezclando Y confundiendo Vale Hemos limpiado La base de aquí abajo No recuerdo para qué Pero ya digo No sé El combate este Que era ¿Qué es lo que hay que hacer con los UNs? Y a morirse Y a morirse Es como el maestro He cogido el camino Que no De vía Alguien me puede abrir El camino Un momento Eso no Eso es una caída A ver Por aquí no es Vale Me he equivocado Perdón Ya me voy Iba bien por donde iba Tenía que haber un rodeo Por dentro Despiste Una pequeña pérdida de tiempo No pasa nada Decían que Maestro WoW Ya estaba esforzándose mucho Y que había que poner un final rápido A esta pelea Pero yo me pierdo Por ahí Haciendo turismo En el campo No os preocupéis Estaba viendo Cómo estaban los accesos Y los Minus Válidos Dicen que regular Solamente Por la izquierda No se puede pasar Así que Fíjate Es por aquí Donde estamos De matar Ah si Es por aquí Vale ¿Quieres dejar de cubrirte? Que no Vale Estupendo No me has abierto la puerta La necesito para avanzar Ah gracias Ahora si Me estoy más perdido Que un burro en un garaje ¿Cómo se llega hasta el sitio ese? Tenemos que acabar Con los dos generales Que hay en los dos lados Pero yo no veo la forma ¿Tú qué puerta abres? Ábreme alguna puerta No veo ninguna puerta ¿Por aquí? Estoy perdidísimo Pero Quiero ir a la izquierda Pero no puedo ir a la izquierda Tendré que dar toda la vuelta ¿Hola? No puedo avanzar ¿Alguien sabe cómo abrir esta puerta? ¿No? ¿Los arietes pasaron de moda ya o algo? No parece que sea muy resistente la puerta A lo mejor podríamos hacer algo al respecto Pero esto es un desnivel Las cosas verdes en la pantalla En el minimapa Son un desnivel Como que ahí más arriba Continúa la partida Pero no puedo llegar No hay escaleras Ni hay nada Me he perdido Oye, Cao Cao ¿Tú sabes de qué va esta historia? ¿Por qué no podemos pasar? Porque Por ahora Todo está cerrado ¿Estáis moviéndose a algún lado? ¿Estáis aquí haciendo piña por algo? Tal vez Tal vez puede ir al lado derecho Pero hay otro desnivel Supongo que podré ir por la parte de atrás Vale, nuevo plan Vayamos por la parte de atrás Matemos enemigos Mientras tanto No intentes morirte antes de que te toque morirte Que va a ser pronto Pero bueno Wow, ya está tirando las indirectas Parece que esto va a ser más duro de lo que esperaba Espero que mi cuerpo aguante Que sí, que te vas a morir Que ya lo sabemos Si se te ve en la cara Estás solo regular Estás comiendo bien Aquí no hay escaleras No, no Hay que ir por la derecha Vale Ve a través de la cueva Sí, he explorado todo el mapa Menos por aquí Eso me pasa por no fijarme En los desniveles de la partida Y pensaba que podía ir por dentro Ya estamos Oh, han aparecido Un lobo Uh, me dan muso infinito Los Los lobos Sí, aparecen lobos Pero también soldados genéricos Dice, esta cueva está llena de lobos Llena de lobos No, hay 3 lobos Y 20 enemigos Por cada grupo Míralo Un lobo Y 50 tíos normales Los lobos son el menor de los problemas Uh, perdón, velocidad Guay Gracias, lobo Ya está No sé por qué matar los lobos realmente No me estaban molestando Podría haber pasado de ellos Más motivos Para que peta venga a mi casa Y la Y la derribe hasta los cimientos No cambies de arma Que te estoy viendo Porque el juego te indica que hay que matarlo todo Ya, pero no sé No me ha hecho nada el lobo en realidad Porque matar humanos Sí, pero matar animales Ya me siento mal Vale, vamos a seguir matando inocentes Hola Ya estoy en casa Ves, si me hubiera enterado de los planes Podría haber entrado aquí antes Pero como no me contáis las cosas Y luego me ignoráis Cuando os digo que me repitáis el plan A lo mejor podríamos Estadían ya los Yuan acabados Pero no Aquí tenemos que seguir Están atacando Vale Hagamos musos Que paso los tenemos Eh, espérate Ya me está atacando otro de los líderes Ni me estaba dando cuenta Hola Ah, Yuan sí Tío, tenéis todos los nombres iguales De verdad Espérate, aún podemos abusar más Estupendo Este camino conecta a las dos bases Deberíamos aprovecharlo Si lo había intentado aprovechar yo antes Pero no podía pasar Wow, tú A ti te voy a dejar que te maten los aliados Que para eso están Han llegado refuerzos Eh, vamos a por ellos Un momento No puedo Si puedo llegar hasta allí Vale Tú, loco Deja de intentar suicidarte Contra el enemigo Que luego te mueres De verdad Pues como Ah, Sanglia Gracias por ayudarme Y dice Tú, preocúpate de tu salud Déjame a mí a los enemigos Que se te ve regular solamente Au, 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 au Gracias por dejar de pegarme Bueno, vale, ya Esto va a ser entretenido Uy, cuantos enemigos He matado con ese musu Au Creo que ya están Refuerzos Asesinados Dos Cogemos los objetos Que no los estoy cogiendo Estoy ciego ¿Está todo cogido? No Ahora Vale Ya podemos continuar Por cierto, calo, calo No te vayas a meter contra el líder No vas a ser que un te mate De verdad Qué gente Nah, pero esta pelea Tampoco era para tanto Pero no es la que yo recordaba Yo recordaba que había otra partida Que era la montaña De no sé qué Que era una montaña Que era muy cansina Que había que escalar Había que dar vueltas En un mapa Que era literalmente Una hélice Y si te caías Tenías que volver a escalar Pero eran como dos montañas A lo mejor no es la misma partida Que esta Pero es que como en distintos Dynasty Warriors Cambian las partidas Cambian la estructura De cómo son O sea, los escenarios Técnicamente son los mismos Porque las batallas Son en los mismos sitios Pero cambia El diseño del mapa Así que no estoy seguro Porque no recuerdo Que esa partida Fuera en un desierto La que recuerdo Que era bastante cansina Vale Ya nos toca Vamos a por el jefe A lo mejor Si voy a pedir Tante por los objetivos Podría tardar menos No era por aquí He cogido el camino malo De nuevo He vuelto a intentar Pasar por el desnivel Que no se puede pasar Perdón Perdón Ya estoy Ya me he vuelto a encontrar Ya sé dónde estamos Es que esto es Muy confuso todo El arquitecto que diseñó esto No sé en qué estaba pensando Casi parece que el sitio Estuviera pensado Para ser fácilmente defendible Y no lo entiende En mi mente Vamos Esta vez sí Nada por el jefe Que a lo mejor Está con media vida Porque está con Varios ¿Cómo te va? Mira loco Media vida ¿Qué opinas De mi super musu? Musu Muerto Eso marca el fin Finalmente Nuestra batalla Con la familia de la UN Yuen Shao Tus hijos Se acercaron A la vida Todo se ha terminado No se ha terminado No se ha terminado Tienes que difícil Quoja Alguien 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 Pero tú te terminas De morir ¿O qué? Esta vez intentaré no saltarme este vídeo Vale Pero es como Ah Por fin Esto marca el final De nuestra pelea Con la familia Yuen Yuen Shao Tus hijos Se aferraron Muy Fervientemente A la vida Pero ya digo Aún así Muertos están Y ¿Por qué no lo traduces? Porque lo traduzco después No durante Porque puede que interrumpan Y entonces se vuelve todo más confuso De lo que hace falta Entonces Eh Kaopi No Kaopi Joder En que estoy pensando Guas Si O como se quiera llamar Siempre olvido el nombre de ese tío Da igual Se va a morir dentro de poco Guosia Me lo estoy inventando ya No importa Como se llame El tío del billar Mi señor Te fuerzas demasiado en batalla Alguien traiga un caballo De inmediato Y Y entonces Como mi señor ¿Qué? Cuando Lleguemos al campamento Tenemos que festejarlo Y jajajajaja Y básicamente eso ha sido la escena No ha pasado nada más No saltes esto otra vez ¿Cómo que no? Saltar No Lo intentaré que no Kao Kao eliminó a la familia Yuan En el monte Bai Liang Esta victoria le permitió Solidificar su posición en Huawei Los esfuerzos de Guoyia Guoyia Nunca diré bien tu nombre Quien luchó A pesar de su enfermedad Demostró ser el factor decisivo Aunque su vida Estuvo momentáneamente en peligro Guoyia fue capaz de volver al campo de batalla de nuevo No se va a terminar de morir Pensaba que te morías De verdad Es que no me sé bien tu historia No me sé bien tu nombre Más tarde Durante ese mismo año Kao Kao Perdió poco tiempo En hacer que su ejército avanzara hacia el sur Su primer movimiento Su primer movimiento fue a atacar a Liu Bei Que estaba estacionado en la provincia de Jing En ese momento No tenemos capturado del todo La parte de arriba Fíjate Nos hemos dejado un Nos hemos dejado un pizcajo de China ¿En qué estás pensando Kao Kao? Que no has conquistado esa parte de arriba Bueno, no importa De vez en cuando Liu Bei luchó Del lado de Kao Kao Y otras veces Se enfrentó a él Si eso no es un matrimonio Si eso no es un matrimonio Que venga a Dios y lo vea Aunque Estaba débil En ese momento Eventualmente se convertiría En un poderoso rival Si le daban la oportunidad Kao Kao Puso a Kao Ren En la vanguardia Y movió Trasladó sus fuerzas Las puso en posición Para atacar a Liu Bei Sin embargo Kao Ren Se encontraría con una Resistencia Feroz Este mapa me suena ¿Había Liu Bei ¿Se había Liu Bei Convertido en el enemigo Que Kao Kao Temía que se convirtiera? Oh, dime que esta es la partida Que yo creo Ay, mira Ya se nos ha unido el otro Xiao Dun Zhang He Y Li Dian Que sigue apareciendo Aunque no te voy a coger Porque tenemos personajes nuevos Que coger Xiao Dun Zhang He Li Dian Y Wu Ya Pero quería utilizar a Kao Ren En esta pelea Estaban a punto de Descubrirlo En las llanuras De Jing He En la provincia de Jing Ah, también se une Wu Ya No te quieres terminar de morir tú Tenemos que usar a Xiao Dun O a Zhang He Básicamente Porque los otros dos Ya los hemos usado Así que eso Ah, y a estas alturas Ya tiene el parche en el ojo Qué curioso Que no haya estado No han hecho la escena De cuando le De cuando le dan en el ojo A Xiao Dun Eso es una de las escenas típicas Recuerdo que en el Dynasty Warriors 3 Estaba Aunque Era un poco falso Porque Xiao Dun El único modelo que tenía Es el modelo con el parche en el ojo Entonces le disparaban Al parche Le clavaban una flecha En el parche Y era un poco bizarro Pero aquí pensaba Que estaría la típica escena En la que pierdes el ojo Sería un poco A lo mejor Mostrarlo un poco Demasiado fuerte No lo sé Pero básicamente Creo que en la pelea Contra Lu Wu Le disparaban un flechazo En el ojo Y A tomar por culo el ojo Y parche Que te parió Así que ahora lleva parche Pero Zange o Xiao Dun Pero nos hemos perdido la escena Pensaba que sea una típica escena Que aparecería Es importante De cuando pierde el ojo Xiao Dun Zange Pues ala Y tenemos Manicas Tenemos Garfios Y tenemos De dos estrellas No tengo Preferiría que fuera de dos estrellas A estas alturas Que no de una Las armas Tendría que comprar Así que en principio No la cambio Porque tendré que comprar Y de arma secundaria Ya lo decidiré Con algún arma Que pueda comprar Algún arma de dos estrellas Habilidades Espero que me dejen comprar Antes de la batalla Si no vamos a pasarlo mal Pero bueno Más rango de ataque Tú tienes poco rango Y más defensa ¿Por qué no? Que creo que tienes poca defensa Zange es un personaje curioso Que ya veremos Pero es glorioso Y todo lo hace Por la belleza ¿Qué es lo que pasa? ¿Algo te preocupa? ¿Qué es lo que pasa? Sé que Guan Yu Está vuelto con Liu Bei Pero estoy sorprendido Que Cao Ren Está luchando contra ellos Tienes un buen punto No para mencionar Que usa la formación de las ocho De las ocho Pero todavía Se ha desplazado Incluso una formación de las ocho De las ocho Puede ser Ha ha Entonces la razón Es clara Se han encontrado Como estrategistas También Quien sea Parece que Tiene nuestro número ¿Tienes Liu Bei Como estrategista? Oh, todavía no hemos llegado A ver a Togelian Vamos, pega No se las verán venir Contamos el factor aleatorio Que va a ser Zange En esta batalla En resumen Ya sé que tienen a Guan Yu De vuelta Ya sé que Liu Bei Tiene a Guan Yu De vuelta a su lado Pero aún así Cao Ren Está pasando lo peor De lo que esperábamos Para acabar con ellos Incluso está utilizando La estrategia De las ocho puertas O algo así La formación De las ocho puertas Ni idea De qué formación es Pero vamos Dice Y entonces Yasuo Entonces las cosas Están claras Han encontrado Un estratega Ellos también Si la formación De las ocho puertas Estas no está siendo Efectiva Que dice No está siendo efectiva No está resultando Entonces han encontrado Un estratega también Un estratega también Liu Bei Tiene un estratega Sí Y ya lo veremos Va a ser un personaje Bastante prominente Y entonces aparecen Los otros tres mamarrachos Qué Desperdicio O sea Qué atrevidos Al Acabar Al fastidiar Una estrategia Tan bella Una formación Tan bella Como la de las ocho puertas Que a saber Qué demonios es No tengo ni idea Y el otro Siento llegar tarde Lo sé Tengo que hacerlo mejor Ni idea Y ahora ya Básicamente Estamos en este punto Bueno Ahora que está junta Toda la familia Ahora que todos están aquí Es hora de explicar La situación Sí, sí Vamos Tras Liu Bei Entendido Ok, vamos Tú cállate Lidian Anda Master Lidian Tu intuición es correcta Como siempre Sin embargo Por favor Escucha lo que tengo que decir El maestro Kao Ren Ya está en el campo de batalla Pero sus fuerzas Están en peligro Parece que Liu Bei Tiene un estratega Excelente de su parte Primero tenemos Tenemos que ir A ayudar al maestro Kao Ren Después de todo Haremos Después de eso Haremos lo que El maestro Lidian dijo Simplemente atacar al enemigo Esos son los planes Que puedo entender Ah, sí Ha oído algo sobre eso Hay un genio estratega En estas partes Conocido como El dragón durmiente ¿Significa eso Que el dragón durmiente Se ha puesto Del lado de Liu Bei? Si lo ha hecho Entonces Ya saben Cuál va a ser Nuestro siguiente movimiento Sí Por eso es por lo que Para derrotar a Liu Bei Tendremos que capturar Primero a su estratega Puede que lleve Algo de tiempo Pero es la única forma De asegurar una victoria Tenemos que proceder Con cuidado Y cautela Fantástico ¿Lidian? ¿Algo que añadir? Tengo un mal presentimiento Sobre esta batalla Tengo un mal presentimiento Sobre esta batalla No creo que perdamos Pero Bueno Vamos a darnos prisa Para ayudar al maestro Kaorren Entonces podría hacer algo Para cambiar el transcurso De la batalla Woyah Master Woyah ¿Te sientes bien? Tal vez deberías estar descansando Todavía Ah Hoy no me desmayaré Gracias por tu preocupación Sin embargo Aparte Si no lucho No seré invitado Al banquete de celebración Ah Ya veo Entonces parece que estás bien Es bueno tenerte de vuelta En el campo de batalla Master Woyah Salvo que no ha llegado A irse nunca Yasu Podríamos estar en problemas Ahora que Liu Bei Tiene un estratega Aunque No sabemos Si es el dragón durmiente O no Un momento ¿No tenía dos estrategas? También había otro Del cual le he olvidado El nombre Que es el que llamaban Dragón durmiente De verdad Y es el hombre polilla Generalmente ¿Cómo se llamaba El hombre polilla? Porque básicamente Le llaman el dragón durmiente Pero parece una polilla En el aspecto que le ponen Que va a ser ese Entonces no es No es Zuge Lian aún Me parece Bueno Si a Odun Wanyu Seguro que está en esta batalla también ¿Por qué han tenido? ¿Por qué tuvo que darle la espalda A Kao Kao? Bueno Él es enemigo Así que Acabaré con él Wanyu Prepárate Para morir De mis manos Excelente Pero necesito comprar armas Porque no tengo Necesito mejores Garras Aquí están Tiene Z2 estrellas Claro que sí De velocidad además Lo cual es bueno Y con bastantes cositas ¿Cuánto cuestan? Tengo Ah Tengo 12.000 de oro Me lo puedo permitir Un capricho De vez en cuando Me doblan la velocidad Cuando esté a punto de morir Y cuando me levanto del suelo Eso es bueno Me aumenta mucho el ataque Me baja la defensa Y aumenta el ataque Cuando Tus dos armas Tienen la misma afinidad ¿A qué se requieren con afinidad? Oh Esto es arriesgado Aumenta el ataque Cuando Cuando mis dos armas Tienen la misma afinidad Se refieren al mismo tipo Y si No tengo distintos tipos Hay enemigos A los cuales no voy a poder Contrarrestar Así que cuando les pegue Literalmente No les corto los combos Así que No voy a aprovechar eso Podemos Asustar enemigos Y recibir más oro O me da más ataque Cuando estoy a punto de morir Y me levanto del suelo Y me da más defensa Devuelve una porción Del daño sufrido Por el enemigo Me cura vida ¿Por qué no? Sí, esta me ha gustado Y como arma secundaria Que tiene mucha afinidad Y es A ser posible Ridículo también Porque los movimientos De Zangé Son Pa veloz Flauta no Tenemos a alguien Que utiliza flauta En este mismo bando El palo este No sé qué hace Podríamos Ponerle Un boomerang Ah, estas armas Se manejan súper raro Este personaje Que tiene estas armas Sí que lo vi Lanzar hachas ¿Qué podría ser interesante? El latiguillo El latiguillo Latiguillo Decidido Es el arma de La tía esta De Yao-chan ¿Y por qué no? Esta tiene buena pinta No tiene el mismo elemento Que la otra Pero no me hace falta Equipemos cosas De equipar Esta Luego tengo que vender Las armas que tengo repetidas O sea que tengo Que me sobran cosas Y latiguillo Arreglado Ahora sí que estamos Fabulosos Para la batalla Se me ha olvidado Si hay forma de cambiar El traje Creo que se puede cambiar El traje de los personajes Pero no me acuerdo Cómo se hace A lo mejor Solo es en modo libre Y no en la historia Pero La gente Solía tener trajes alternativos Aunque seguro Que son de pago La mayoría Bueno De hecho tienen Pero de DLC Muchísimos de ellos Un glorioso guerrero Florecerá en la batalla De Shingye Soy yo Sí El gran Zanje Vamos Nos vamos a ir yendo El actor principal No puede llegar tarde A su propio show En el modo historia No puedes cambiar el traje Ay que lástima Entendido Si has entendido algo de eso Felicidades Esto es el cuadro en el aire Uy Rescata a Kaorren Y el triángulo Es esto Uy Se me ha olvidado ver Cuáles son mis ataques X Un momentito Dos veces cuadrado Y triángulo O sea C3 y C5 Los movimientos De Shingye Aunque son ridículos Son buenos Tienen bastante rango Aunque el caso Es que los dos X Atacks son lo mismo Qué lástima Que se puede combinar Con caer del cielo Fantástico Buen Zange Ah y lo que más me gusta Es esto Combinar con cuadra En el aire Hacer así Ala Ey no No son el mismo Es que estaba fallando A la hora de hacer El ataque avanzado Pero tienen diferencias Vale Pero me gusta hacer Joder Estoy haciendo los ataques mal Pero la mayoría de los ataques Los puedo combinar luego en el aire Con cuadrados Y luego incluso creo que triángulo ¿Puedo hacer cuadro y triángulo en el aire? Sí que puedo O sea Que puedo hacer combos en el aire Así interesantes Ah Ay no sé de qué estaban hablando Que sí que tengo que ir hacia el este Para poder entrar bien por ahí O no sé qué No estaba leyendo Lo que me estaba diciendo De la estrategia Pero nosotros vamos a nuestro propio ritmo Así Mariposeando por la batalla Literalmente Creo que el musu Sale como una cosa de mariposas Así que son literalmente mariposeando Se supone que dicen Que tengo que ir por el este Pero no sé yo si es eso muy cierto No veo la forma de entrar Al sitio este Se supone que la entrada sería por ahí Pero Si la puerta está cerrada ¿Qué hacemos genio? Eso no habías contado No os habías contado con ello En tu plan ¿Hay algún tío Que me abra la puerta? Tengo que llegar ahí Pero para eso Tengo que entrar por esa puerta Pero no puedo Entrar por esa puerta Alguien tiene las llaves ¿No? El plan se nos va a la porra Si no podemos entrar Espero que no hubiera Ningunas escaleras Que no haya visto No me puedo creer Que mi formación Haya fallado así Tenemos que darnos Pisa El maestro Carron está en serio Peligro Si fallamos No sé dónde puedo entrar Ninguna de esas dos puertas De arriba Me ha visto forma de entrar Puede que haya unas escaleras Que no haya visto Los generales me están siguiendo a mí Y yo estoy dando vueltas Al círculo Así no vamos a llegar A ningún lado Me han dicho Que tengo que entrar Por el este Y tengo que entrar Por alguna de esas dos puertas Pero no he visto forma De entrar por ellas Un momento Esta puerta está abierta Oh Dios mío Dios que fallo Perdón 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 He dado más vueltas Que un tonto Y el resto de generales Me seguían a mí ¿Por qué me seguís a mí? ¿Qué parte de mi atuendo Ha dicho este tío Está listo para la batalla? Si no hay un toro involucrado Me parece a mí Que no tenemos las de ganar Fantástico Le pega Ah Creo que es un muso auténtico El que tiene El que salen como mariposas O a lo mejor eso fue en el Orochi Solo Odio a la gente con lanza Odio ese ataque Tarda demasiado Perdón Kaorren Ya vamos de camino Vale ya Esto está cerrado No eres un guerrero ordinario ¿Qué te ha dado la pista Para decir eso? Todas las unidades Atacar con todo lo que tengáis Eh... Oh Muso He tardado muchísimo Espero que no me maten a Kaorren Y espero que no pase nada Si eso ocurre Kaorren está en peligro Ya lo sé Juego Ya lo sé Pero es que me he puesto A dar vueltas por el mapa Fantástico Se está moviendo la formación De las ocho puertas Básicamente la formación esta Me parece que se van a ir cerrando Y abriendo puertas Y vamos a tener que coger El camino largo Para cansinear un poco más Las puertas se abren y cierran Para confundir a la gente Y por gente Quiero decir a mí Y llevarme a múltiples emboscadas Buenos días Os voy a hacer un muso auténtico Si no os importa De furia En ningún ataque te salían Como alas de mariposa Debe ser en otro de los juegos Me quiere sonar A lo mejor en el aéreo Debo tener que hacer el muso en el aire Ahí está Vale Lo recordaba Digo No lo he soñado Pero ya Ya he salido de la duda Podemos continuar Y como siempre Mis victorias Están marcadas Por una Pequeña Por una Sí Una muestra de belleza Ya he llegado Ya he llegado Pero Oh One ping Ya estás tú aquí One ping me gustaba antes En Dynasty Warriors 5 Luego le cambiaron los movimientos Y se volvió súper lento Ya estoy Cahorren ¿Ves? No pasa nada Nope Ah y Zhao Yun también Hola Zhao Yun No te he visto Pero One ping El hijo adoptivo de Wang Yu Y en el Dynasty Warriors 5 Su espada estaba muy muy bien Pero ahora se volvió Lentísimo Uh me ha soltado su arma Debería cogerla Por el momento Los enemigos diría Que están por el sur Allí es donde deberíamos ir Pues vamos Se desactiva la formación De las ocho puertas Pues mejor Así podemos ir Donde queramos Caballo Pero creo que aquí El estratega va a ser Pantong No va a ser Zuberian Sus El Susu este Como se quiera pronunciar Que seguro que no se parece En nada a lo que he dicho También es relativamente nuevo No lo conozco Pero es que han metido Una gran cantidad Una cantidad exagerada De generales En cada bando Cada nuevo Juego que sacan Meten más gente Incluso en el nuevo También han metido más gente Y es como No hay forma De que me acuerde De todo este gentío Con la cantidad de gente Que había Más o menos En el Dynasty Warriors 5 ya me bastaba Y esto ya es mucho Pero me están soltando Armas como un tonto Vamos O este era ¿Quién era el estratega? Susu ha sido capturado Entonces Susu también era El estratega ¿Cuántos estrategas Ha tenido Su entonces? O Guan Yu está por ahí Salvajemente En nuestro territorio Mira encárgate de Zhang Fei Perfecto Era lo que estaba haciendo Pues como no me gusta El aspecto de esos Dos Del Guan Yu y Zhang Fei Que se ponen Venga hermano Vamos a acabar con ellos Si a veces hay que luchar Utilizando la fuerza bruta Y nada Al fin y al cabo Los hombres De verdad luchan con las manos Y sin embargo Tenemos a todo lo contrario Aquí presente Que luchamos con latiguillos Y Bueno Técnicamente con las manos Así que eso Uy Mariposeemos Por ahí He confundido Este grupo de enemigos Con Guan Yu Por algún motivo Gastar musu Siempre mola Guan Yu Ven aquí Que también te voy a acabar contigo Aunque me decían Que acabar con Zhang Fei Ah por cierto Sabéis quien se quedó A Red Hare Después Del Ubu Guan Yu Así que mira lo que te hemos robado Jódete Tu sentido de honor Indica que debes morir ya Sobre todo porque te he robado A Red Hare Chúpate esa No te vayas caballo Vuelve No hay punto de colar A lo mejor si lo mato rápido Porque probablemente Haga que Red Hare Se vaya Pero me gustaría Capturarte al caballo Solo porque sí Me vendría bien Para mis cosas Guan Yu ha muerto Rápido No Red Hare No te vayas No Toma Chúpate esa Te he quitado la vida Y lo que más importante Al caballo Ahora tengo velocidad No me lo puedo creer Nah Mira como corre Uy Siempre hay alguna forma De desbloquear a Red Hare En los juegos estos A ver como se da en este Era el Se supone que él Mató a Lu Y se quedó con el caballo Hola Liu Bei Mira lo que le he robado A tu hermano No me voy a bajar del caballo Te va a matar encima del caballo Si no te importa Aunque va a ser complicado Pero lo intentaré Caballo Acaba con él No corras Au No Mi Red Hare Ahora ya sí que se va a ir Y no lo voy a poder Coger No Caballo No corras Vuelve aquí Ah Casi Espera Lu Bei Enseguida estoy contigo Toma Una tremenda Una tremenda Ah Será posible No Vuelve aquí Eh No corras Ven aquí Caballo Estúpida liebre roja Ahora tengo más velocidad No puedes huir Jódete Yuu Quiero haber oído Cómo conseguir a Red Hare No tengo ni idea En este juego Pero en cada juego Distinto Cómo conseguir Al mejor caballo Del juego Era un clásico Cuando tienes Tigo Cuando te enfrentabas Al Ubu Solo para romper Solo para robarle El caballo Así Por lo menos Tirarle de Red Hare Para cogerlo tú Pero Recuerdo que En alguno de los juegos clásicos La dificultad De cumplir Algunas Las misiones Tenían una restricción Hace tiempo Muy Me acuerdo En el Samurai Warriors 1 Básicamente Que no había Red Hare Había Matsukaze Que era básicamente Lo mismo Era el caballo De Keiji Maeda Que Había muchas misiones Con restricciones De tiempo Increíblemente Estrictas Y si no tenías Un caballo bueno O a Matsukaze O a Red Hare Para sacarse Las armas De máximo nivel Que también había Formas extrañas También había Formas especiales De desbloquear esas armas Y había que hacer misiones Con una restricción De tiempo muy grande Necesitabas al caballo Básicamente Y era súper obligatorio Era siempre El prerequisito Para sacarse Muchas de las armas Era tú Por si acaso Ten a Red Hare O a Matsukaze Y así No te la jugas Pero vamos a terminar Ya con esta pelea Perdona Liubei No estaba contigo Estaba a mis cosas ¿Y sabes qué? Ven aquí Acabaré contigo De la única forma Que sé ¿Dónde estás? Solamente puedo pegarle Yo el último toque Por cierto ¡Ataque Marisopla! ¡Belleza! Ah, sí Tío este Que hemos capturado Oh You captured him Knowing this would happen Didn't you Perhaps Let's just see What transpires Shall we I want to see How Lord Cao Cao Evaluates him As a strategist Oh Oh Shushu Isn't it? The strategy You deployed Against the Eight Gates Formation Was quite Something Something Of what Exactly I failed To take A single Stronghold Of yours Although I did allow Lord New Bay To escape Maybe that's enough They'll take Things from here They'll do A better job Of it Than me too My role In things Is complete What remains Of my life Is yours That's all The spirit You have You might be Intelligent But I have No use For a man With so little Ambition Is Todo lo que va a hacer En la historia Shushu Ah Pero ¿Qué ha ocurrido Con él? ¿Le matamos? ¿Le dejamos libre? ¿Han creado Ese personaje nuevo Para que tenga Tan poca importancia En la historia? ¿Algo más Tiene que hacer? En resumen Le capturaste Es porque sabías Que Cao Cao Le iba a hacer esto ¿Verdad? Tal vez Pero me gustaría Ver qué opina De sus estrategias Cao Cao Lo típico De interrogatorio Que le haga una pregunta A ver qué les contestan Y entonces Le hace el interrogatorio Y le dice ¿Con qué? Tú te comiste El último yogur De la nevera Y no Le dice Ah Has hecho Una gran estrategia Contra la formación De las ocho puertas Ah Pero No has valido Para nada No he conseguido Capturar Ninguna de tus Fortalezas Pero por lo menos Permití que Liu Bei Se fuera con vida Tal vez eso sea suficiente Mi rol aquí Ya está cumplido Así que El resto de mi vida Depende de ti Yo ya Como que se da por vencido Yo ya He hecho lo que tenía que hacer Y es como Ah No me vale de nada Alguien con tan poca ambición Así puede que seas inteligente Pero no me vale de nada Alguien con tan poca ambición Y luego se da la vuelta Y ahí se queda la escena No se sabe si lo mata O no lo mata A ver si lo explican aquí ahora Los héroes lucharon Bravemente Y controlaron el campo de batalla Pero fueron incapaces De acabar con Liu Bei En los En 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 un esfuerzo para escapar Ahora es cuando toca Ya vemos lo que viene después En un esfuerzo para escapar Del alcance de Cao Cao Liu Bei Se fue al sur A Chang Yan La batalla de Chibi Es básicamente el evento Más importante De estos juegos Eh Se creía que esperaba Formar una alianza Con Sun Quan El cual había solidificado Su poder en Yandong ¿Ya era Sun Quan? Bueno Claro Técnicamente Estoy diciendo Han metido a este personaje nuevo Que va a tener Tanta Poca importancia En la historia Pero si lo piensas Ya está gobernando Sun Quan La provincia de Wu Esta es la primera campaña Que juegas La primera del Dynasty Warriors 8 Tengo experiencia jugando Varios otros Dynasty Warriors Desde el 3 El 4 No me acuerdo Si lo jugué o no El 5 El 6 Aunque no fue muy bueno El 7 Creo que he jugado algo Tengo algún recuerdo Y el Y los Empires Y Stream Legends Por ahí unos cuantos también Así que la historia Más o menos me la sé Pero quiero decir Han creado el personaje nuevo Que este a lo mejor Va a tener tan poca importancia Pero ya está Sun Quan Gobernando la provincia de De Wu En la historia De Chibi O sea que Sun Yan Y Sun C Ya están muertos A estas alturas De la película Y son dos personajes También importantes Pero tienen sus eventos Antes de la historia De los 3 reinos En realidad Pero sí Sun Quan Que había solidificado su poder En Yang Dong Pero la batalla de Chibi Es donde se lía parda Estos movimientos No eran propios De Liu Bei Causando la gente Causando que la gente Creyera Que había Conseguido los servicios De un estratega Muy sabio Preguntaba de este juego Sí, es la primera campaña Que estoy jugando Porque lo tenía comprado Hace un millón de años Y no lo había jugado Lo tenía ahí muerto de risa Sin embargo Eso no sería Ninguna diferencia Para la ambición De Cao Cao Ahora sí Que está Zuge Liang Y que ha pasado Con Pang Tong Pang Tong pensaba Que venía antes De Zuge Liang He olvidado El orden de las cosas Liu Bei Que se había ganado Los corazones de la gente Durante su época Deambulando Por el odio Que hayan hecho A Liu Bei Joven En los clásicos Era vieja Deambulando Por el territorio Y Sun Quan Que continuaba Gobernando El territorio De Yang Dong Si unos enemigos así Fueran a conspirar En contra suya Entonces Cao Cao Tendría pocas opciones Que responder Con una fuerza Igual Cao Cao formó Una Una inmensa Flota En un esfuerzo Para hacerse Con la provincia De Jing De El fallecido Liu Biao Pues eso No sé cómo se pronunciará Ni idea Ansioso Por derrotar A Liu Bei Y a Sun Quan Hizo que su flota Avanzara Por el área De Chang Yan Conocida Como Chibi Y es la pelea De Chibi La pelea De los Del acantilado rojo Y es Uno de los eventos Más importantes Sin duda Por cierto La película De acantilado rojo Está muy bien Si la queréis ver Va de esta pelea Va de los eventos Que van Antes de la pelea Y la pelea De Chibi Y Estaba en Blu-ray Y cosas Pero lo que pasa Es que eran dos películas Que luego juntaron Una sola Si podéis encontrar La versión original En mandarín De las dos películas Enteras Porque son dos películas Que juntaron Una película solo Y es una versión Muy resumida Mejor Porque está Bastante interesante Y se conocen A todas las figuras Importantes De estas cosas Zuge Liang Liu Bei Wang Yu Zhang Fei Cao Cao Como se llamaba El general este Del bando de Wu Que va a tener Mucha importancia Aquí Se me ha olvidado Pero bueno La mayoría De los personajes Importantes Susan Xiang El estratega De Wu Como se llamaba Se me ha olvidado El nombre Ahora El que usa el palo Pero sí Que está bastante bien La peli Está muy chula Así que eso Pero bueno Había pasado un año Desde la batalla En Xin Ye Sin embargo Todavía había Aguas turbulentas En su camino Para la conquista Cao 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 Junto con Su Zhu Y Zhang Liu Avanzaron Con su Con su flota Por el río Guay Pues Ya he usado Los tres Así que me da igual A quien utilizar Zhang Liu Perfecto A mi me viene bien Tenemos bastante ataque Y eso es bueno Las armas que tengo Me las puedo quedar Pero las tonfas No sé si me han súper convencido Que son el arma típica De Sun T A lo mejor cambio de arma Para ver alguna otra Distinta ¿Sabes cuál la pica? Porque antiguamente Tú usabas este arma En otros juegos Utilizabas una labarda Así que te la voy a poner De tierra tal vez Puede que compre una mejor En la pelea Tengo las habilidades puestas Comencemos la batalla Pero esta es la batalla Importante Y puede que termine Aquí el live stand de hoy En Chibi Que Chibi siempre es importante Pero Dios Aún quedan un montón de eventos Solo hemos llegado hasta Chibi Esto se va a hacer largo Y decían antes Que se creen Que Red Harry Se desbloquea En el modo ambición El viento Se está Aumentando Luego lo traduzco Estoy en medio Dejar de hablar detrás de mi sillón Mi señor Mi señor La checka de nuestros vehículos Está complete Estamos esperando Ahora esperamos La orden De avanzar Bien Mi señor ¿Esta venta va a seguir Menuda forma de anticiparse a las cosas. Guay. No, no quiero saltarme esto. Casi la vuelvo a liar. Tengo que comprar armas lo primero. Pero bueno, básicamente es... La conversación que han tenido. ¿Crees que esta batalla acabará con la guerra? Y me ha dicho algo como que los que no tengan voluntad para luchar perderán o algo así extraño. Me he perdido una de las frases por estar moneando. Vienen Zan Liao y el otro. Hemos terminado de comprobar los barcos. Y el Suzu... Perdona, sí, Suzu. Decía, ¿va a continuar este viento? Algo de este viento hace que me sienta inquieto. Sí. Seguro que no tiene nada que ver el viento con absolutamente nada. Esta pelea yo creo que se va a ver mejor desde las otras facciones. Por las tramas que hacen para poder vencer a la... Masiva fuerza con la que venía a atacar. Básicamente, numéricamente aplastaba Way al resto de las otras dos facciones juntas. Y su fuerza de navíos era increíble. Y la trama que hacían es que como se suponía que los marineros, los soldados, no estaban acostumbrados al balanceo de los barcos, juntaron todos los barcos con puentes entre ellos. Los juntaron todos para formar como una plataforma encima del agua. Así que esa va a ser la trama. Entonces están los barcos juntos unos con los otros. Y para estabilizarlos. Para que la pelea sea encima de los propios barcos. Así que eso es bueno. Tú, véndeme cosas. Y eso será importante. Y el viento también. Ya veremos por qué para quien no conozca la historia de Chibi. Pero ¿quién no conoce la historia de Chibi? Es la más importante, básicamente, de la pelea esta de los tres reinos. Tengo de arma secundaria cuál me he puesto al final. Lo he olvidado. La pica. Tengo alguna así buena que comprar. ¡Uh! ¡Tres estrellas! Bonito. Sí, ¿por qué no? Me recupera más Musu y me pueden tirar botas de velocidad. Sí, no veo por qué no. Lo que no me he fijado es si tiene el mismo elemento que el arma que estoy usando en este momento. No, estupendo. Pues ya está. 30 de ataque. Se me ha olvidado hablar con vosotros. Perdonad, estaba comprando armas. Aunque ya que estoy, ¿me vendes algún arma mejor de mi tipo? No, solo dos estrellas. Vale. Puntos, estrellas, lo mismo. ¡Copy! ¡Ja! Dejar el destino a... Dejarle el destino a la dirección en la que sople el viento ridículo. Sí, eso lo dices ahora. El poder de nuestro ejército es apabullante. Tenemos... Y tenemos mucha experiencia con las batallas navales. Así que no tendrán ninguna oportunidad de derrotarnos. Vamos, esta batalla te pondrá fin al caos. Oh, tú eras el de rojo. Se me ha olvidado hablar con el resto. No importa. Pero vamos, no podemos perder. Tenemos experiencia luchando en barcos y el viento sopla a nuestro favor, sin duda. No creo que pase nada en la que podamos perder. Pero se está ralentizando esta pelea, santo Dios. Nada malo puede pasar, vamos. Sería raro. Ah, Dios, no. Este lanza, ya recuerdo estos ataques. Pero, decía antes en el chat que se me olvidó decirlo, que a lo mejor se consigue a... A Red Hare en las partidas del modo conquista. No he probado el modo conquista. A lo mejor sería entretenido probar el modo conquista más que el modo historia. Porque el modo historia tiene mucha historia y eso. En el modo conquista tenemos más libertad a lo mejor para hacer lo que queramos. Pero puede ser más repetitivo. Tal vez, a lo mejor, lo podría probar. Ya veremos. Ah, perdón. Este arma no es la buena. Ah, Luzu. Tú eres el que tiene el rastrillo. Mira, no sabía quién tenía el rastrillo. Juan Gai. Aquí está. Este va a ser importante. Aquí vengo. Estoy listo para... Vale, nos la están empezando a liar. Para desatar mi... Furia y fuego, básicamente, en el campo de batalla. Y estrella un barco incendiario contra nuestros barcos. La trama es que se supone que el viento soplaba en una dirección favorable a nosotros. El viento soplaba de tal forma que el fuego, si intentaba un ataque con fuego con los barcos de madera, no iba a funcionar. Porque el viento iba a llevarlo en la dirección contraria y no se iba a extender el fuego al resto de barcos. Pero cambiaba la dirección del viento justo. Y entonces el ataque con fuego se volvía válido y nos la han liado parda. Básicamente, hemos mezclado unas cosas con otras y entonces se ha liado parda. Y tenemos que huir al sur. Y entonces, tanto barco, tanta preparación, a tomar por saco en un momento. Tenemos que huir. Voy, voy, estamos huyendo, vámonos de esto que quema. Pero los preparativos de esta batalla tenían muchas tramas. Como cuando Zugelian conseguía flechas de las tropas de... Ver la película esa, la película esa está muy chula. Si podéis verla. Hola, Tai Siti, ¿cómo te va? Vamos a hacerte un musu. Pero hay muchas leyendas, nada más que con esta batalla. De cómo Zugelian, en la estratega de Su, prometía que iba a conseguir no sé cuántas flechas para los ejércitos de Su y Wu. En unos días solamente. En una cantidad de tiempo imposible de conseguir. Y lo hacía llevando barcos falsos al terreno de Wei. Con marionetas. Como con... Como con... Falsos soldados hechos ahí de... De heno. Para que dispararan contra los barcos. Y luego al volver los barcos, mira, ya tenemos flechas. E historias similares. Está muy chulo. Ya estamos en el barco, pero falta alguien. Cao Cao, entra. Que esto se va. Cao Cao, por Dios, quedan tres enemigos normales. Ya. Venga. Nos llevamos a uno de los suyos. Secuestrado. Mierda, lo mata. Y Gan Ning también hacía cosas. No pensarías que podías escapar de mí en el agua, ¿verdad? Han puesto escena para Gan Ning y no han puesto escena para... Suzu estaba jugando al voleibol con Gan Ning, pero bueno. Pero han puesto escena para Gan Ning. También es una batalla importante para Gan Ning. Y no han puesto escena para el barco de fuego estrellándose contra nuestro barco. También hay otra leyenda que cuenta, y representan algunas veces en los Dynasty Warriors, como que Zuge Liang hace una invocación para que cambie el rumbo del viento. Cuando en la realidad se supone que simplemente lo pudo prever por, yo que sé, conocimientos de lo que sea. Pero lo hacen como si hiciera brujería. ¡Uh! Shang Tsung. Con Liu Bei. ¿Ya estaba el rollete Shang Tsung y Liu Bei en marcha o eso era luego? ¡Ah! 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 Hizo lo típico, le dolía el menisco y dice, ¡uh! Me parece que va a llover, como hacen los abuelos en el pueblo. ¡Ah! Shang Tsung está de tranquilidad, que tengo poca vida. ¡Ah! Shang Tsung es otro de los personajes que me gusta cogerme bastante. Es entretenida. ¡Ah! 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 Pero básicamente nuestra meta se ha convertido en huir de esta movida. Ya no se nos ha perdido nada aquí. Esta pelea no la podemos ganar. Salvo que haya algún escenario en el que cambiemos la historia, que puede que lo haya en Dynasty Warriors. Pero bueno. ¡Uh! ¡Zanfei! ¿Cómo te va? ¡Ahí estás, Calcao! Eso era un poquito de venganza. Calcao, Calcao, tú sigue corriendo para arriba, no te distraigas. ¿Qué haces en la playa de nuevo? ¿Está posible? Estamos chetos con las armas de nivel 3 un poquito. Aunque estas son de nivel 2, pero bueno. No está siendo especialmente difícil ahora. Calcao, Calcao, ¿qué haces con ese enemigo normal, por favor? Hacía falta tirarle la oleada de flechas de hielo al enemigo normal, de verdad, no te da vergüenza. Y ya tienes una edad. Por favor, corre al punto de huida, anda. ¡Uh! Sun Quan nos están atacando desde el sur. Sí, nos la están liando parda. Mola más ver este escenario desde los otros dos bandos. Porque imagino que habrá escena para cuando estrellan el barco en Wu. O para cuando... Sun Quan hace el ritual de que cambie el viento. O alguna escena que diga que anticipa que el viento va a cambiar. ¿Por qué yo que se sabrá de meteorología? O algo así. Pero vamos, ciencia, brujería, lo mismo da. Derrota a los arqueros. Ah, sí. Y los arqueros de Wu nos hacen la emboscada. Esta partida siempre mola. Pero mola más desde el bando ganador. Se ven más las estratagemas que hacen la gente. Aquí simplemente nos presentamos en los barcos y poco más con Wei. Pero lo importante de esta batalla es que fue la primera gran derrota de Wei. Y el establecimiento de los Tres Reinos. Así que... El romance de los Tres Reinos ni siquiera ha empezado todavía. Estamos en la previa. Está Wu formado, Wei más o menos formado, pero Su apenas tiene nada. Gana poder a partir de esta pelea. Creo que ya he matado a arqueros. Tú también. Gracias. Vamos velocidad. Ah, Cao Jun, claro. Aquí es hasta dónde vas a llegar, Cao Cao Cao. Te derrotaré por el bien de mi maestro Liu Bei. Aquí estás. Ataque musu. Censurado. Cuenta ojo, equipo. Continuemos. Ya estamos. Solo queda un poco. Sabes que me falta un Guan Yu. Dudo que no vaya a haber ningún Guan Yu al final de estas escaleras. Oh, Sun Quan. Guan Yu. ¿Alguien? Han aparecido todos los demás. Zhang Fei, Liu Bei, Shang Xiang, ¿no? ¿No? Ok. Qué extraño. Quería recordar que en otro de los juegos pone... ¡Ah! Aquí estás. Digo, quiero recordar que en otro de los juegos aparece Guan Yu. Y Zuge Liang se enfrenta a Guan Yu. Ah, nos dejaba irnos. Ahora lo traduzco. Es otra partida en la que Guan Yu lucha con el personaje que llevo, que no sé... ¿He dicho Zuge Liang? ¿He dicho Zuge Liang? Zan Liao me refiero. Lo he vuelto a mezclar. Pero Zan Liao y Guan Yu luchan. He sido derrotado. ¡Utralmente derrotado! Pero... todavía vivas. Estás bien. Este caos va a continuar... por un tiempo. Sí, durante un tiempo. Ok. Resumen. Pero cortaremos aquí. Eh... Guan Yu, así que has venido a derrotar a nuestro señor. Esa puede que hubiera sido mi intención en otro momento. Pero... Esta vez os dejaré vivir. Eh... Cao Cao Zuge Liang. Dios, creo que le he cambiado varias veces el nombre. Zan Liao. Zan Liao. Tengo problemas con el nombre de Zan Liao. Siempre le llamo de otra forma. Siempre lo confundo con... con... Zuge Liang, no sé por qué. Pero bueno. Ya volveremos a luchar en otro momento. Pues Cao Cao, he sido derrotado. He sido... Esta pelea ha sido mucho más corta de lo que pensaba. Para ser chibi. Desde el resto de bandos será más larga, a lo mejor. Esta batalla siempre ha sido larga. Eh... Eh... Mierda. Me he perdido. He sido... Completamente derrotado. Sin embargo, aún... Estáis vivos. Sí, pero parece que este caos todavía va a durar un tiempo. Y bastante tiempo. Porque... Wow, aún queda mucho. Pero esta es la pelea más importante, digamos, de toda la historia esta. Cuando Su consigue más poder y se establecen los tres reinos. Wei, Su y Wu. Porque... Wei hasta ahora era imparable. Esta es la primera gran derrota de Wei. Por ahora siempre es el que tenía el poder y el que estaba expandiéndose y no había quien le tocara. Pero tampoco se había metido con Wu. Por lo general. Pero ahora es cuando se establece el trío de poder para que si un territorio ataca al de al lado, no pueda estar seguro de que no le vaya a atacar el otro territorio a él a cambio. Para mantener un equilibrio de poder y que no puedan atacar ningún mando al otro para que no... para no desestabilizar el triángulo de poder. Porque si no, pues me ataca el otro vecino. Como... pues eso. Que no puedan estar seguros de... Que no puedan arriesgarse a llevar una fuerza grande de conquista a un lado porque dejarían sin defensas a otro lado. Una gran batalla... Se... Tuvo lugar en las aguas de Chibi. Y sus participantes lucharon bravemente entre todo el caos. Pero esta es la parte importante. Esta es la trama. La pelea de Chibi es el primer paso. La alianza de Liu Bei y Sun Quan milagrosamente puso una gran resistencia contra Cao Cao. Como resultado, el gran ejército de Cao Cao sufrió una derrota aplastante. Perdió la mayoría de su... De su... De su flota. Además de las vidas de muchos de sus hombres. El fuego es lo que tiene. Cao Cao se encontró en un gran peligro, pero de alguna forma consiguió escapar con vida. A través de su mente... Recurrían... Había... Pensamientos recurrentes sobre la humillación y el sentimiento de pérdida... De su derrota. Sin embargo, todavía estaba vivo. Siempre que pudiera... Continuar respirando, continuaría alzándose. Y ese... Alzamiento... Se alzaría y continuaría con su ambición. Ese era el destino... Que se había definido para sí mismo. Esa era su promesa para aquellos que habían sacrificado. Se habían sacrificado por la causa. Después de... Reunir a sus tropas... Desde el sur. De hacer que volvieran a sus tropas desde el sur. Cao Cao... Desvió su atención... Contra su siguiente oportunidad... Hacia el norte. Hacia su siguiente oportunidad en el norte. Supongo que el islote ese que nos falta, que está feo ya ahí. Aunque su camino para conquistar el país... Era largo. Todavía estaba... Delante de Cao Cao. No entiendo el sentido muy bien de esa frase. Y ahora no sé qué tocaba después de Chibi. ¡Ah! ¿1G? ¿Te llamabas ya? A esta no la conozco muy bien. Es medio nueva. De hecho, es verdad que mi error me ha hecho en Chibi. ¡Vamos ahora! No es lo que he pensado para decirlo. Pero... Es verdad que mi error me ha dejado nuestra meta para la paz. De hecho... Empezamos a tener preocupaciones... Que no se llegará en mi vida. No hay nada que se recuperar de ti hablando así. Y incluso... Si no vivimos para verlo... La próxima generación... Probablemente no sabemos la paz. ¿Qué? La autoridad de Cao P. Es una buena mujer chica. Y mi hijo también ha demostrado en mi vida. Que no se ha comprobado. Hmm... Tal vez tú y yo... Me gerejiremos de que para la removerse. Ahora, ahora... No sea así. Ya empezamos con la siguiente generación Ahora lo traduciré Pero lo dejaremos aquí No sé qué batalla toca ahora No me vais a meter en combate directamente ¿Verdad? Esto tiene pinta de escena transitoria Ah, no Ok, vale, menos mal ¿Qué toca entonces? Otro vídeo de estos Curioso Vale Básicamente es como No hemos tenido ni un momento para respirar Primero el sur y ahora el norte Esto es todo culpa de la derrota Que sufrimos en Chibi Esto es culpa de mi derrota No seas así Ah, mierda, no me acuerdo qué ha dicho Ahora tengo la preocupación de que no llegue a ver la paz durante mi vida Y entonces dice el otro Aunque nosotros no lleguemos a ver la paz Nuestra generación La siguiente generación seguro que llega a conocer la paz Kaopi ha resultado ser un gran joven Resulta ser un gran joven Y mi hijo Creo que se llama Xiaoba o algo así No me gusta Xiaoba Lo detesto bastante Pero bueno Tampoco ha salido muy mal Seguro que la siguiente generación sigue que conoce la paz No sé qué Entonces creo que va siendo hora de que nos retiremos Bueno, de tal y como lo veo yo Aún tenemos una cosa o dos que enseñarles Y eso es básicamente todo lo que ha ocurrido en esa escena Pero han mostrado varios personajes relativamente nuevos Kaopi, aunque ya lo habíamos podido utilizar en la última pelea El hijo de Kaokao Xiaoba, creo que se llama El hijo de Xiaoyuan No me gusta No hemos llegado a usar a Xiaoyuan Y ya lo están jubilando Y a Wanji Creo que se llama la otra No me acuerdo Wanji creo que es del 7 también en adelante Y sé que existe Pero no la he usado casi nunca Sé que existe como personaje Y no sé su historia Básicamente nada de ella Pero creo que se quiere vengar de Wanju O algo así raro No me acuerdo de quién Se quería vengar de alguien No me acuerdo de quién A lo mejor era de Zanfei Habiendo sufrido una derrota aplastante en Chibi Kaokao canceló su invasión del sur Pero es vídeo tras vídeo, sí Durante ese tiempo Liu Bei obtuvo las tierras de Nanjun En la provincia de Jing Y comenzó a ganar fuerza Mientras tanto Sun Quan solidificó su Su liderazgo Su dominio en Yang Dong Y se preparó Por lo que estaba por venir Para lo que estaba por venir Cada uno de los tres Cada uno de los tres Lu Bu O sea joder Liu Bei Kao Kao Y Sun Quan Se fueron Estuvieron A sus cosas Durante un tiempo Estuvieron cada uno A lo suyo Sin peleas entre ellos Entonces tres años después de la batalla de Chibi Las heridas De la derrota por fin se habían curado Y Kao Kao comenzó a prepararse para su siguiente movimiento Abandonando a Liu Bei y a Sun Quan por el momento Desvió su atención a las llamas de la rebelión que habían surgido en Wang Song Wang Si Wang Song Era Oh Era el guerrero de Silian conocido como Ma Chao El espléndido Que era responsable por la rebelión Ma Chao no había aparecido en la historia todavía Pensaba que Ma Chao estaba desde antes Joder que mal me conozco el orden de los eventos Uniéndose a él estaba un poderoso señor de la guerra Conocido como Han Sui Que había luchado por todo el territorio de Silian En respuesta el estratega Ya Su Ideó una trama para poder romper a través de las defensas del enemigo A través De el renombre y sentido de unidad del enemigo Ok Además Uniéndose a las fuerzas de Kao Kao Estaba Wang Yi Que tenía Una Que tenía Guardaba rencor contra Ma Chao Entonces era contra Ma Chao No contra Wang Jun y contra Sun Li Era contra Ma Chao Esta quiere matar a Ma Chao No recuerdo por qué Xiao Yan Su Zhu y Wang Yi El espíritu de lucha de esos tres oficiales Estaba a punto de abrir un nuevo capítulo En el plan De su maestro Hacia la conquista Wang Yi Me gustan sus movimientos Con los Tridentes que tiene Con los Lleva como una especie de saís Pero que no son saís de verdad Un triforque lo llaman ahí Sí Con Tenedores Y Todavía no hemos utilizado Xiao Yuan Que utiliza un arco Decidimos a quien utilizamos ya Y el próximo día lo dejamos ahí Pero a lo mejor Xiao Yuan no va a tener muchas más oportunidades De volver a aparecer en la historia Y sin embargo Wang Yi creo que sí Pero esta partida Es bastante relevante para Wang Yi Porque está Ma Chao Y no recordaba que era Ma Chao Al que le guardaba rencor No sé exactamente por qué Creo que alguna familia muerta Suele ser Una de las cosas Típicas Creo que era algún familiar muerto Alguna historia por el estilo Pero Wang Yi ha salido Así que Wang Yi Las armas ya te las equiparé El próximo día Pero el próximo día Seguramente Wang Yi En la pelea de ¿Cómo se llame? De la puerta de Tong Pues eso Las habilidades Sí que te las voy a equipar ya Por ahora Más o menos las de siempre Dan resultados Para matar a la gente Ligeramente más rápido Al máximo Toma algo de vida Tiene buen nivel Las armas ahora te las equipo Y además va a haber algún vídeo Que habrá que traducir también No hay ningún vídeo Ok Hablar con Yasu O con Kao Kao Va a iniciar la pelea Así que dejar las armas compradas Y ya está ¿Qué te puedo poner de secundarias? Algo que también sea doble Porque te viene bien Cosas dobles Es bueno Uh Hachas de lanzamiento No sé cómo son todavía Vamos a comprar Las he comprado de tierra Me parece ¿Verdad? Espérate Déjame equiparme Tengo Ok ¿Explosivo? Robar vida Robar vida Una onda expansiva Y Electricidad No veo por qué no Me parece una buena combinación Y la segunda He decidido Coger al final ¿Cuál? Las hachas lanzadoras Que no sé De qué personaje se dan Pero son bonicas Y también tienen explosivo Así que no veo por qué no Puede ser una combinación Aparte Oh C6 De ataque X Y C2 Va a ser difícil de recordar Vale Lo dejamos aquí Por ahora En realidad La bestia Ha sido un poco más corto Porque he empezado más tarde Live stream hoy Tenía que preparar una cosa Pero Y no hemos podido avanzar El problema es que las batallas Quieras que no Se te va media hora En cada batalla Fácilmente Son largas Vamos a tardar en avanzar En las partidas Pero bueno A lo mejor el próximo día Pongo el modo conquista Y me olvido un poco De la Porque en live stream No sé si funciona muy bien Seguir la historia Prefiero relajarme un poco Y Matar gente Sin literalmente Preocuparme por nada Pero Y ya por fin Comenzamos el romance De los tres reinos Sí Hasta ahora no había suficiente romance A ver si el próximo día Conseguimos Que el romance continúe O avance Algo Porque Los tres reinos Todavía no estaban formados Ahora más o menos Están formados Todavía no en su Todavía no están En su forma final Todavía pueden seguir evolucionando Sí, pero Pero ya están Medio formados Vamos a guardar Y a dejarlo Para el próximo día Pero Ya está por ahora Ya continuaremos Con Dynasty War El Dynasty War A lo mejor Lo voy alternando A lo mejor Probe el modo conquista Otro día Por cambiar Hacer la historia A lo mejor Se hace un poco pesado Porque en las peleas Hay mucho diálogo Que no estoy prestando Suficiente atención Ni suficiente Por jugarlo en live stream Es distinto Que jugarlo por mi cuenta Quiera que no Aunque sea No muy Aunque no esté Siguiendo Un guión Vamos Exigente De Uh, pues ahora esto Ahora lo otro Ahora Leamos la historia Pero es que es difícil Centrarse en la historia Y en las frases Que dicen la gente Que tienen bastante Bastante importancia A veces con la propia historia Porque oh No sé qué enemigo Ha aparecido por aquí Y esto es relevante Por esto Pero claro No te lo puedo leer Y es la vez Matar a 20 tíos A la vez Y es un poco Me mete presión El juego este De los narices Que se supone Que es un juego De cerebrao Que puedes jugar así A olvidarte de todo Pero siempre hay alguien Hablando en la historia Siempre Siempre Durante los combates Y digo Joder Es que a lo mejor Lo que ha dicho Es interesante Por cierto motivo O porque lo ha dicho De esta forma Pero no puede estar Toda la vez Maldita sea A lo mejor el próximo día Pruebo el modo conquista Porque creo que eso Simplemente es Matar por matar Y guardar varias veces Eso siempre Pero bueno Próximo día La semana que viene más Por lo demás Mañana Si no pasa nada Y creo que no pasa nada Persona 5 Venga Nos vemos El próximo día Mañana Persona 5 Y eso Hay más batallas Que jugar en modo libre Eso es bueno Pero Antes de terminar De verdad El modo ambición ¿En qué consiste? Cógete al personaje Que tú quieras Oh Míralo Zangyao ¿Por qué no hubo Rebelión de los turbantes amarillos? Podríamos haber visto a esto Espero que con las fuerzas De Suo o de Wu Aparezcan Porque mira lo que Nos estamos perdiendo Zangyao Siempre se ha entretenido De ver Y Jin no lo comprendo Jin es un bando Que no comprendo Jin para mí no existe Es raro Es una historia Que nunca estaba incluida En los Dynasty Warriors Originales Y Pang Tong ¿Tú cuándo Estabas en la historia? Ah mira Tengo los trajes De Dynasty Warriors 7 Por algún motivo Guay Pero bueno Y Juan Son Venía después Creo Má Chao Pensaba que tú ya Eras parte de la historia Zou Yu Pues eso Tú eres nuevo No te conozco Tú también Zou Ran ¿Tú quién eres? Demasiada gente nueva Que no entiendo Sun Quan Sun Zé Siempre se ha entretenido ¿Dónde está Mi hombre? Mira Los Sun Yan El rediseño que le hicieron A partir del 7 O del 6 Está muy bien Pero en el 9 Le han vuelto a poner casco ¿Por qué le ponéis el casco? Mira qué hombre Qué parte de esto Porque Sun Yan Siempre uno de los personajes Más aburridos En los Dynasty Warriors Pero luego le hicieron El rediseño Y dices Míralo Qué parte de esto No quieres que te gobierne Santa madre de Dios Bueno Terminamos ya Que si no no termino nunca Venga Nos vemos Otro día Se acabó Nos vemos seguramente La semana que viene Venga Hasta entonces Adiós 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 Adiós